¿Funciona esto? ¿Funciona? ¿Estoy en el aire? ¿Cuál es mi cámara? ¡Socorro! Díganme si funciona F5, que creo que ya tenemos, ya tengo el internet en verde. Mira, mira, panic, panic attack. Bueno, a mí me sale desconectada, aquí en el OBS, así que necesito, os estoy viendo, creéis que sí, pero yo no las tengo todas conmigo. La LP5, naku. ¿Funciona o no funciona? Estoy en directo. Tú si las tienes todas contigo, gracias RTR. Gracias. Parece que sí. Voy a esperar 30 segundos antes de decirle a estas que ya estoy, por si acaso se me vuelve a caer. Te mando algunas. ¡Socorro! Llevamos conectadas en llamada una hora. No ha fallado internet todo el día, ha sido darle al botón. Y caerse todo. Ola. Gracias. Ni música ni nada. Yo ya estoy, ya estoy ya. ¿Habéis visto qué eyeliner tan guay? No sé si se ve. ¿Veis que brilla? Lo veréis mejor en Instagram. Me he comprado un eyeliner súper brillante. Que mola un montón. Estaba aquí perdida porque tu wifi iba mal también. El inter... Joder. Ahí está lista. Ahí lo podéis ver. Mira... Es que además hoy, hoy venimos con todo. Hoy venimos con todo lo fuerte. Porque claro, hay que explicar qué ha pasado con Velo. Pasa tutorial de maquillaje de Velo. ¡Ey! Lauricia, muchísimas gracias por esa sub. Muchas, muchas gracias por ese prime. Yo el maquillaje de Velo lo improviso. Yo me maquillo. O sea, a ver, en cámara todo se ve bien. Pero ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Oliwi! ¡Oliwi! Me voy a caer porque se me ha caído dos veces. Digo, a ver, si las voy a avisar, cambiamos y luego se me vuelve a caer. Sorry. ¡Ostras! Culpa de Alemania. ¡No! Culpa de Alemania. Pero bueno, entonces... ¿De momento todo bien? Sí. ¡Olé! 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 ¡Reina, faraona! Justo en mi chat me estaban diciendo, ¿y Nacuna está en directo? Digo, ¿cómo no va a estar en directo? ¿Nacuna? ¿Digo? Es que se ha caído a la pobre. Mi gente se ha dado cuenta ya. Están spameando por aquí. Cris, en el despacho, es más guión. Me dicen, ¿te has mudado? Y digo, no. Ojalá. Y hay gente que dice, ¿estás en el sótano, no? Y yo, sí, claro. No, obviamente. La ha secuestrado. O se ha dejado secuestrar, que esa es otra. Sí, a ver, siempre. Ser más autista. ¿Qué tal van de volumen las chicas? Ya lo diréis. ¿Cómo están mis reinas? Con ganas. Tengo miedo. Con muchas ganas. Me hace gracia, me hace gracia, porque las que estuvieron la semana pasada están con ganas, y las que no estuvieron la semana pasada igual están con miedo. ¡No! Nunca con miedo, nunca. ¿Y si somos? Nunca. Yo sí, yo la admito, estoy cacojona perdida. Sin miedo al equipo. Maravilloso. ¿Cómo se les oye, mi gente, a las muchachas? Yo, a mi amorcita, me ha parecido que la escuchaba muy bajito. No sé si es que a lo mejor tienes el micro un poco alejado, o a lo mejor soy yo, o a lo mejor... A ver, así ahora. Probando, 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 probando. A lo mejor... A lo mejor un poco bajo. A lo mejor un poco bajo, pero a lo mejor os puedo subir a todas, y luego las bajo a todas menos a ti. Vamos a hacer una pruebita. Estoy escuchando un temazo. No, pero la real se la tiene que oír. A ver, háblenme, háblenme. Hola, hola. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Bueno, Rea, has visto ya que te he enviado un WhatsApp, ¿no? Sí, de hecho lo he dicho en mi chat, que de repente oigo lo de, chiqui, ¿estás bien? Y yo, ¿qué? Porque me dice esto esta señora. No, por eso he recuperado el mensaje de la semana pasada. Ya empezamos con WhatsApp. Me ha sido ahí como de, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Cómo que si chiqui... Yo he lanzado el enter, ¿sabes? Y que pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, ¿qué has mandado? Un nude. ¿Qué has mandado? Ahora informas. ¿Ahora informas secretos en la mesa? No. La semana pasada, alguien envió un WhatsApp y Juniper ha respondido a ese WhatsApp. ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Ole! Una de mis novias. Novias. ¡Ay, Anadema! ¿Qué pasa? ¿Qué es? Pues... Pues no era tu novia, Patricia. Sí, también. Pero no la veo. Pero además le pone ojitos a velo. Sí, es verdad. En realidad, Patricia pone ojitos, ¿eh? ¡Qué fantasía! Los personajes de Rhea siempre están hornis. Como ella. No será porque Rhea está horni, claro. Es que lo iba a decir. No será, será. Pero, o sea... Cuando dices que los personajes de Rhea están hornis, ¿a cuál te refieres? Porque son todos míos. O sea, ¿qué decís? A todos. A todos. En general, a todos. Menos Remy. Cómo que menos Remy, gente. Remy es el que menos, claro. Espectacular, ¿eh? Pues... Bien, gente. Estáis ahora... Las escucháis bien a todas. ¿Os gustan los volúmenes de todas? ¿Sí? Van es el que está más chondo. Pues no. ¿Cómo que no? Mentira. Lo que pasa es que lo voy a por dentro porque está cortocircuitando. Eso es por el chondo que está. Magión. Está que arde. Magión, no uses mi cuenta para escribir en el chat. O sea, veo que pone Rhea off y ha escrito. Pues sí, estoy horni. Magión. Ah, es que igual trae esto como sentado yo. ¡Hala! Me encanta. A ver, que he subido un pelín en el voicemail. Claro, es que Magión quiere ver la parte de Adome sin anuncios. Es que no quiero saturar. Pues paga y suscríbete al canal de tu mujer. Bájame. Si tengo que bajar a alguien o subirme yo. Bueno, las puedo bajar a ellas también. Págame, Magión. Bueno, pues... Las bajo un pelín a ellas. ¿Estamos listas? Por mis... Sí, ya me diréis. Ay, que me da un ataque en tu corazón. Bueno, pues antes de empezar, vamos a hacer lo de siempre, que es la intro. Y ahora es cuando Cris dice, no tengo la intro. Sí, pero... ¿Por quién me tomas? ¿Por Cris? A ver, como estás en el ordenador de Magión, era por si no te lo habías configurado. A ver si en esta ocasión se me escucha la intro, porque la vez pasada no se oía. Entonces, a la de tres, ¿porremos intro? Sí. Tres, dos, uno... ¿Por qué? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya que está preocupada por él Lyra sale del taller ya que ha recibido un mensaje de Lucio de que pues no sabe exactamente dónde se ha ido Cor lo último que le dijo Lucio fue voy a buscarme al gran doyón que seguramente se haya ido a un bar de moteros a pelearse de puños con un oso o igual no o vamos a ver pero no lo encuentra entonces le ha dejado un mensaje a Lyra, al salir del taller Lyra se encuentra con Lucio yo creo que sé dónde puede estar creo, no lo sé pero si quieres vamos a buscarlo a ver pero ¿tú crees que de verdad se ha ido a darse de hostias? no o sea, donde normalmente suele ir no está entonces cuando he intentado buscar a Cor y no está en los sitios donde normalmente bebe es que está en su sitio favorito secreto pero no sé porque lo sé yo bueno Velo no estaba soñando todavía estaba despierta ¿y por qué yo no lo sé? bueno venga sí vamos porque no lo sabe nadie no lo sabe nadie nosotros cuando lleguemos hemos llegado de casualidad de casualidad de casualidad todo vale bueno, súbete y se dirige hacia el coche vale Lira echa un vistazo hacia atrás a la puerta del taller un poquito así como pensativa y y después se dirige al coche y se monta adelante Lucio se da cuenta ya las echas de menos luego volvemos luego volvemos vale no es que las eche de menos es que bueno ha habido mucha movida que ha bueno ya lo saben todos ¿el qué? no sé que me comí ayer unos espaguetis a la carbonara ¿qué va a ser? ¿y no invitas? te hiciste un espagueti es mi comida favorita ¿y no me invitas? no ¿les has dicho a todas que eres un miau miau? que cutes bueno bien me parece bien me parece me parece fenomenal estupendo está muy bien está seguro que todas lo han entendido perfectamente y que no les ha parecido súper extraño ni han hecho un montón de preguntas al respecto ni han intentado internarte está bien ¿no? no la cosa la cosa es que no y ¿sabes? me ha sorprendido que las que sí lo sabían no han hecho comentarios al respecto de que lo supieran es que tienes que confiar un poquito más en la gente bueno I'm sorry no puedo me cuesta bueno pero estas cosas que te vienen pasando están bien ya si vas viendo que no todo el mundo es igual ya 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 no y por lo que me estoy dando cuenta no soy la única que tiene historias raras también te lo digo si es que el mundo pero bueno tu historia rara es de las más raras que yo he oído ¿la mía? no la mía ah no sé bueno ves que estáis en el coche conduciendo y veis que se está dirigiendo hacia la playa que guay que vamos a un muelle o algo por el estilo escondido a unas rocas escondidas a un sí vale creo que ya sé dónde vamos sí vamos de casualidad de hecho vamos a pescar porque ahora por la noche es súper buen momento para pescar en las rocas y tal pero cuando llegamos allí nos damos cuenta que se nos ha olvidado la caña y todo para pescar no cuela en qué momento nos hemos puesto a pescar tú y yo Lucio no se te ha ocurrido otra cosa vale no te lo dejo a ti eh buenas no será más fácil ir y decir oye mira Lucio te ha descubierto o sabe cuál es tu ciclo venimos a hablar no no Lucio te ha descubierto no porque va a decir que Lucio es un stalker que Lucio no tiene vida propia es que lo eres no sí vale pero me va a pegar ya bastante que me pejes tú bueno chicos si es lo que te mereces pues que te dé una sotaina que no que no te va a pegar si pega alguien me va a dar no te va a pegar ay aparcáis atravesáis el paseo marítimo es bien entrada la noche así que está todo en calma hace calorcito pero una brisa muy agradable casi que os da esta nostalgia en la escena Lucio va con las manos en los bolsillos mirando así un poco alrededor parece que está medio preocupado pero que lo intentáis simular pero tú lo conoces muy bien bueno Lira va andando al lado de Lucio y va abriendo y cerrando las manos a los costados y mira de reojo a Lucio y mira otra vez al frente y vuelve a mirar a Lucio y vuelve a mirar al frente y vuelve a mirar a Lucio hasta que va despistado no se da cuenta de tus miradas vale Lucio es muy bonito ¿qué te pasa? la que debería de estar nerviosa soy yo no tú yo no estoy nervioso Lucio ¿qué? te conozco más que el pasillo de mi casa ¿qué te pasa? no me pongas más nerviosa de lo que estoy no me pongas más nerviosa de lo que estoy ¿qué te pasa? escucha que no me gusta que estemos así a mí tampoco es raro que Cor grite tanto y últimamente me parece que está más nervioso es como parece que hay algo que parece más preocupado de lo habitual bueno siempre tienes ese plante serio como que la preocupa la vida entera pero creo que está de verdad preocupado no sé creo que en parte es culpa mía bueno en parte no es culpa mía a ver no quería decirlo yo pero ya que lo has dicho tú no Lira no te preocupes no es culpa tuya de verdad yo también yo también con el chip pues le he dado preocupaciones pero no ¿sabes? yo no hablo así Lira yo no hablo así ¿hablo así? ¿solo así? bueno a veces pues 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 sí también es culpa mía y es culpa de todos en realidad o sea si esto si estamos pochos los tres es porque los tres hemos hecho algo mal vale hacemos una cosa vas tú primero ¿vale? vas tú primero y sí esa es la cosa esa es la cosa que quiere a ver vas tú primero ves como como va el tema ¿vale? porque contigo está menos enfadado que conmigo ¿vale? porque a lo mejor ahora mismo no me quiere ver la puñetera cara entonces vas tú primero que cobarde que cobarde vale pues voy yo primero esa es mi chica eso es lo que yo quería oír venga ole reina vamos pa'lante y de repente empieza acelera pero va como un robot que chiquita es Lira super rápido cruceba detrás acelerando el pasito y empezáis a subir llegáis a una zona que hay como unas escaleras así como una rampita hacia arriba y entonces veis que os estáis acercando a la zona de rocas que pues ya no es la orilla con arena hacia el mar sino que empieza a subir como si fuera una especie de acantilado donde efectivamente están las rocas y de lejos veis pues un señor muy grande porque Cor es enorme que está sentado de espaldas en unas rocas que no están muy lejos vale se gira rápidamente mira a Lucio y hace y se va Cor se gira y mira a Lira y abre así mucho los ojos como de hola se levanta y sin decir nada abraza a Lira y se oye y se oye por detrás a Lucio joder tío tanto susto para esto es que de verdad que asco dais y se pero se queda atrás tío es que es un osito lo primero que hace es abrazarle muy muy fuerte muy fuerte sin decirle nada o sea cada vez es como que les pachurra más a ese plan te he dicho cosas horribles perdóname no 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 lo siento yo no me he comportado últimamente de la mejor manera y con la cabeza fría y que cute es por favor lo siento los dos sabes hay veces que pienso que la mejor forma de protegeros es no contar dos cosas sobre todo porque las veces que habéis sabido cosas y le he echado un vistazo a Lucio también y Lucio hacía así que ahora como de yo ahora que yo no he hecho nada pues os habéis puesto más nerviosos de lo que cabría esperar pero a pesar de que le hice una promesa a Rice la realidad es que él no está aquí y lo que no voy a hacer es no contarte lo que quieres o necesito o necesito saber si además eso hace que nos enfademos que eso no es lo que quiero así que voy a cambiar una promesa por otra por lo que prométeme tú que lo que te diga te lo vas a tomar con madurez y con inteligencia y se sienta en las rocas y Lucio que se había quedado así un poquito para atrás como que da más pasitos y se sienta y mira a Cor como si fuera a contar un cuento o sea Lucio está como en la parra y se sienta mirando a Cor como de bueno pues no vas a contar un cuento vale Lira se sienta al lado de de Cor pero se la notaría como muy chiquita muy sabes como muy chiquita muy chiquita os sentáis y Cor mira al mar se escucha el sonido de las olas rompiendo sobre las rocas y se toma su tiempo para hablar no lo hace enseguida se queda mirando notas que está respirando hondo y casi dirías que le está dando vueltas a lo que va a decir como que se está pensando muy bien como decirlo por lo que el silencio se prolonga un poquito más Lucio empieza como a moverse de lado a lado mientras se mira los pies vale pues Lira lo que hace al sentir eso en este caso Lira se va a sentar al lado de Cor pero lo que hace es se levanta y se sienta al lado de los dos o sea en medio de los dos y le coge a cada uno una mano y mira a Cor o sea como apretándole la mano dándole a entender que que no pasa nada no sé si lo sabes pero para mí Ryze es como mi hermano pequeño hemos estado muchos años juntos y aunque no sabía demasiado de su pasado porque había cosas que no quería compartir ni siquiera conmigo sí que hay otras que sé me ha dicho Lucio que el tío ese se llama Mario Peralta Mario Peralta fue socio de Ryze porque se lo presenté yo para seis siete ocho años incluso hostia ¿cómo? no como que socio no entiendo Mario a ver como te digo esto Ryze estaba buscando información información sobre lo que él denominaba aspectos superhumanos yo nunca llegué a entender bien a qué se refería pero Ryze estaba convencido de que tú y bueno tú lo que tienes son esos aspectos superhumanos Ryze también los tenía pero nunca los usó ni lo llegué a ver por algo que sucedió en su pasado que nunca quiso compartir eso iba buscando información para saber cómo curar cómo curarte y la persona que yo conocía entonces que tuviera interés en los aspectos superhumanos es Mario entonces pensé que Mario podía tener información que a Ryze le diera alguna pista y los puse en contacto de hecho para que Mario quisiera cooperar nos pidió como muestra de buena fe que le consiguiéramos un chip militar que es el que lleva puesto ahora seguramente no se lo haya quitado directamente porque no puede o sea me estás diciendo que Ryze desde un principio tenía algo que ninguno sabíamos que no uso en ningún momento y como como descubrió que yo lo tenía digamos que Ryze sin llegarme a dar nunca detalles por algo que sucedió y ese algo fue lo que le hizo jurar que nunca os haría lo que tenía se dedicó a buscar niños apestados por culpa de esos aspectos habilidades superhumanos y por eso se acogió me estás diciendo que aparte de mí y mira Lucio Lucio está blanco como la pared sin sonrisa sin decir ni media ¿y qué se supone que tiene Lucio? Cor mira a Lucio y Lucio niega con la cabeza nada nada ¿entonces? ¿quién más? por alguna razón Ryze se centró mucho en ti y Lira porque lo que te pasa a ti no es habitual ya lo sabemos pero es que por lo visto dentro de estas habilidades superhumanas tampoco es normal no entiendo muy bien muy bien todo eso las habilidades superhumanas superhumanas no sé como las llamaba él para mí pues ya son extrañas que sean extrañas dentro de lo extrañas que ya son pues ya me pierdo y además cuando le conseguimos el chip a Mario Ryze y él empezaron a hacer sus asuntos sin que yo me involucrara entonces no sé exactamente qué intentaron pero sí que sé que quería encontrar a Mario para intentar saber más sobre lo que te pasa a ti y probablemente Mario o Búfalo como parece que se hace llamar ahora cuando te conoció por algo probablemente por el pañuelo no sé si lo llevabas entonces no sé por qué si no sería te conecto con Ryze pero dudo mucho que Ryze le contara de ti directamente o que supiera que tú existías directamente pero ese chip le hace atar cabos de una manera superhumana a ver sí que es cierto que la primera vez que me encontré con Búfalo sí llevaba el pañuelo yo creo que es como de la edad de Ryze después no lo llevaba al menos visiblemente no sé si fuera sería eso las espadas no lo sé puede ser y lo que te dijo fue para provocarte pues lo consiguió es más en ese momento Cor me sentí muy rara me sentí que algo de dentro salía y no era lo de siempre cuando Mario me provocó cuando me dijo el apellido de Ryze Ryze Kowak el lince polaco lo conoce mucha gente Lira quizá no por su nombre pero sí por el lince polaco odiaba y detestaba ese apodo porque bueno es muy no sé absurdo y Lucio por primera vez habla y dice a mí me suena apodo de actor porno y le hace casi como perdón 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 o sea que básicamente Ryze me cogió porque él estaba investigando todo esto y se enteró de que había alguien en ese orfanato que era yo Eso parece O sea, básicamente me Me acogió Por sus intereses Si sus intereses son Buscar a niños Desamparados Y ayudarlos con todo lo que tiene Pues sí Bueno, siempre supe que Que lo mejor que me pasó Fue que me sacara de ahí Fuera por una cosa o por otra Cuando desapareció Rise Lo último que hizo Fue reunirse con Mario ¿Y sabes para qué? Probablemente para Según me dijo Tengo una pista Luego te cuento No llegó el logo ¿Crees que a lo mejor Mario le pudo hacer algo? Que no llegó No creo No creo Pero no creo Y si no me sorprendería demasiado Pero No lo sé Lo dudo mucho Además Con todos los recortes Que tú recogiste Sé que esa noche Salió del país Así que Mario No le hizo nada Probablemente Mario Le dio una ubicación Quizá con alguna información Con alguna pista Que Rise Decidió Buscar En solitario Y algo debió de pasarle Que no ha vuelto Sí, algo dijiste hace poco Que tenías una pista De un desierto Algo así Más que un desierto Yo creo que es una selva Pero bueno, no lo sé No sé En la India Eso No sé La verdad es que me has dejado Un poco Un poco Sin palabras No sé qué pasa La India No sé qué hacer ahora mismo ¿Qué hago? Continúo investigando Sigo Descubriendo Qué me pasa ¿Has conocido A más gente Como tú? Sí No exactamente Con lo mismo Que me pasa a mí Evidentemente ¿Con aspectos Superhumanos? Cosas muy raras Sí Y entre ellas Son algunas de las chicas Y Por lo que explicó El otro día Remy también Y Creo que a Mari también Remy es El muchacho De la lengua Fuera todo el día ¿No? Sí El guarro Algo me decía Que ese chico Tenía algo más Sí Al parecer Es como que Detecta Olores Por el olfato El gusto Localiza Localiza gente A través de eso A Mari No sé exactamente La verdad Porque No lo sé exactamente Contó algo también De su hermana No sé Es que la verdad No estaba muy atenta Ese día Pero luego Lo que sí Me pareció muy raro Es que en un momento dado Cuando Me enfrenté A Búfalo Beca hizo algo Muy raro Y me sentí yo Muy rara También Es como que Me Como que Es como si De dentro Saliera algo No sé Y de repente Algo chocó Contra Búfalo O algo así Y Juniper nos dijo Que estásemos quietas Y de repente Estábamos como quietas Y tal No sé Fue una situación Muy rara Quizá Se me ocurre Que Al menos de momento Porque no te lo puedo pedir Pero de momento Que te olvides de Rise Que continúes Tu camino Que descubras Quién eres Que te apoyes En esa gente Y que me dejes a mí Buscar ese hijo puta Si descubro Una pista Por pequeña que sea Y aunque no sea fiable Te lo diré Y prométeme Que Jamás Volverás a dudar Al menos Por terceros De las intenciones De Rise Si Rise aparece Y empieza a contar Que todo lo ha hecho Por Pues duda de él Y mátalo Y todo lo que tú quieras Pero por lo que te cuente Un tercero Que no lo conoce De nada No dudes Y cuidado Con Mario A ese cabrón Me lo pienso cargar En algún momento Hubo otro Y eso No creo que puedas Lira Y no creo Que sea necesario Él El solito Se estará metiendo En muchos líos Y ya Le llegará Su momento No dejes Que te provoque Tiene más experiencia Tiene más años Tiene más Poder Contactos Dinero No todo se soluciona Por gritar más alto Ni por apretar más los dientes No Claro que no Pero se la juré Paciencia Cautela Y espera Tu momento Porque llega Pero si llega Ese momento Si me llega La oportunidad Prométeme Que no me vas a parar Solo te pararé Si pienso Que vas a perder Y hace así Con el brazo Y te acerca Y mira a Lucio Y le hace así Con la otra mano Y Lucio Se acerca un poquito más Y os coge A los dos Y os aprieta ¿Os cuidaréis El uno al otro? Depende De cómo se porte Lucio Tiene los ojos Llenitos de lágrimas Lyra Hace así Le mira y hace Pero no llores Joder ¿Quién va a llorar? Porque yo no voy a llorar No yo tampoco No sé No sé por qué dices eso Yo no Si lloro Es de risa Porque Me hace mucha gracia Que este grande Te se vaya al solo A algún sitio Y no se deje solos Bueno Cocinas tú Vale ¿Seguro? Si Si no te burlas De mis platos Asquerosos A ver Por seguro Cómo te salga Los huevos Aprenderé Vale Vale Y les abraza Mucho más fuerte Y se abrazan Los tres Mientras Pues Lucio Aprieta Para no llorar Pero se le escapan Las lágrimas Por las espejillas Y yo prometo Que intentaré Abrirme un poco más Al menos Con Con ellas Es mejor Confiar Y que te traicionen A no confiar Nunca Porque la que sale Perdiendo Eres tú ¿De verdad Crees que es buena idea Hacerlo? Creo que no tenemos Más ideas Y siempre adelante Intentaré Lucio empieza a absorber Los mocos De una manera Muy ruidosa Bueno ¿Por qué no nos vamos a cenar? Nos vamos a cenar Por ahí Por ahí Nos echamos unas birras Y ya mañana Que Coro se vaya A donde quiera Pero hoy Vamos a petarlo Hoy vamos a salir De bares De baretos De antros Y ya mañana Pues Pues a la mierda Pero ahora Nos vamos a cenar Y nos vamos por ahí Vale Además Te reto A echar un baile Oh no ¿Me retas? O sea ¿Qué reto? Pero tú sabes Con quién estás hablando Y tú sabes Con quién estás hablando Y empieza a moverse Así como si estuviera Haciendo el robot Súper mal Pero lo ha intentado Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se hace así Mira es que lo he visto En YouTube Y ahora empieza a reírse A carcajadas En las rocas Pues Lyra coge a Cor de la mano Y le intenta así levantar Levantar con fuerza Y coge a Lucio también de la mano Y se va como si fuera una niña Como de la manita de los dos Y les tira para irse a cenar por ahí Pues Se van hacia el coche Para irse por ahí A cenar Y de fiesta Mientras tanto ¿En serio? Pero que cute todo Por favor Amorcita Te queremos Perdón, perdón Si estoy Estoy con Blin Perdón, perdón Es que Es que yo digo La palabra India Y automáticamente Miro tu cámara Automáticamente No puedo tío Con los paluelos y tal Y yo Joder Te queremos mucho Lo siento Lo siento Ha sido una escena muy bonita Encima tía Y como Cor se vaya para la India Yo estoy diciendo Que no se vaya a la India Que no vuelve tío Por favor Qué horror Qué horror Pero nada Ha sido una escena muy bonita Chicas Sí Ha sido preciosa Sí Bueno ahora Gavioteo Ahora Voy a ponerme el ventilador Ahora Ole Ole No es porque Yo me estoy poniendo nerviosa Por lo que viene ahora No es por eso Es que tengo mucho calor Mientras tanto Después de decirle a las chicas Que se acomoden Y de que Lira se marche Velo saca el móvil Y le hace una pregunta A los hackers Les pregunta Por Emilia Que la avisen por favor Porque la van buscando Y Le contestan Que aunque no ha trascendido A la prensa Emilia lleva Trece días muerta Tras ello Se marcha Con Alistair A la habitación De este Mientras las chicas Deciden todavía Donde Van a quedarse a dormir Para el visual Velo pacto Papilla vestida Con La peluca El maquillaje Y el traje Del secret rose Que además Velo se puso Infinitas capas De maquillaje en fin Así que Entras En La habitación De Alistair Con él Donde está La foto De Alistair Que no la veo Mira que guapo Alistair Entra En su habitación Callado Normalmente Es Un poco más hablador Pero ahora mismo está Bastante callado Velo entra Imagino que entra ya primero Y Se queda mirando Su propio reflejo En el espejo Que tiene Alistair Ahí en el cuarto Y se ve Rubia Sin maquillaje Con los implantes Tapados Y tal ¿Sabes qué? Alistair Te está mirando Porque lo ves A través del espejo Como él Te está mirando Sabes que hoy No me ha mirado Raro nadie Bueno a ver Raro Me han mirado Raro De clasismo Pero no raro De raro ¿Sabes? Y Eso Te ha hecho sentir bien O Mal Creía que no te importaba Supongo Estoy muy rara ¿Sabes que he ligado? ¿Cómo que has ligado? Que sí Con una chica Tenía que robarle Una pulsera Y He ligado No me lo puedo imaginar La verdad Pero ¿Ha pasado algo? Que va Si luego Se ha ido Toda la mierda A ver No era la idea Ligar con ella ¿Sabes? Pero Ha sido gracioso Ah Bueno Pensaba que igual No sé Te apetecía Un poco de Fiesta Un poco de Normalmente Hace tiempo que no sales con nadie Ya Y tú tampoco Ya Normalmente Me apetece mucho la fiesta Pero hoy No me apetecía nada También era una fiesta Un poco Como antifiesta ¿No? Ya Y ve lo que está mirándose En el En el espejo Mientras está hablando Coge Ahí va Hay cosas para quitarse El maquillaje y tal Y se quita solo Medio Lado de la cara Y se queda Medio lado Rubio Bueno Pija Y medio lado Ella Arisa Ahí os acerca un poco más Y desde detrás Mira al espejo Para verte Vamos ¿Dónde va a parar? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Pues tú Bueno a ver Claro ¿Qué vas a decir? Y se empieza a quitar El resto del maquillaje Pues la verdad Y se sienta en la cama Para ver Cómo te vas quitando El maquillaje Empieza a quitarse Por los brazos y tal Porque Tatoajes por todas partes Este maquillaje De Débora Parece cemento Hombre Para que cubra Los tatuajes Parece más una capa De yeso Sí ¿Necesitas ayuda? Sí No llego Atrás El O sea Lleva vestido Lleva vestido Velo ¿No? Sí Y lleva Cremallera detrás O en un lado O Cuéntame Detrás Vale Pues Ahí está Ahí dice Así como con Jiji Estaba medio Lo veías Medio de bajona Medio Callado Pero forzándose a sonreír Y ahora como que La voz es como un pelín más alegre Y dice Con permiso Y empieza a bajar Despacio La cremallera Si ya lo tienes Es que esto No quiero pellizcarte Lo llevas como muy apretado ¿No? Es que me dijeron que me Cogiera este Yo que sé Me fui a que te compra con estas Te baja la cremallera Te baja la cremallera Y te aparta la tela ¿Lleva sujetador o alguna cosa? No ¿O no? Pues espalda descubierto Aparta la tela No Sigue apartándola Sino que solo para ver la espalda Y pone así la mano Para que le dé un algodoncito Se lo da Velo Y suavemente empieza a lista A quitarle el maquillaje Que tiene en la espalda Para pues Limpiársela toda Pero No va deprisa Está como tomándose su tiempo Y lo hace Muy suave Mientras lo hace Dime, dime No Velo Cuando le está haciendo eso Como que Estaba medio tensa Desde el principio Y relaja un poco los hombros Él se da cuenta Y entonces como que Va Quitando el maquillaje Pero casi parece En caricias De lo delicado Y lo suavemente Que lo hace Y entonces Como que se acerca un poquito Y desde atrás Le habla a Velo Así como un poquito más En susurro ¿Cómo ha cambiado todo En pocos días, no? Mucho Y En realidad estoy Un poco Pues estoy preocupada Con muchas cosas Pero Me da miedo Que encuentren el taller ¿Crees que Podría pasar pronto? Es muy raro Que haya tanta gente Entrando y saliendo Todo el rato Han venido hasta Con limusinas Hasta la puerta Casi Es Hombre Limusinas en este barrio No es lo más discreto Vaya No sé Te voy a decir Una cosa un poco rara Obviamente No quiero que encuentren En el taller Porque no quiero Que estés en peligro Que estemos en peligro Pero por otra parte No quiero Que encuentren el taller Porque no quiero Que el taller Esté en peligro No quiero Que le hagan daño Al taller No sé si Sí Claro No sé si Sí Es un detalle tonto En realidad Pero Me ha hecho ilusión Que Cuando les has dicho Donde Pueden dormir No No has ofrecido Su habitación Pero es que No se puede Entrar ahí O sea No sé que no se puede Poderse se puede Bueno Pero No se debe Es una de las normas De la casa Así que Pues bueno La verdad es que Al principio Y sigue Pasando El Algodoncito La voz de Alistair Cada vez es como Más suave Más susurrada La verdad es que Al principio Me hacía sentir Un poco Incómodo O No sé cómo decirlo El El ver tanta gente Moviéndose por el taller No No quería ser Maleducado O descortés Con Con tus amigas Pero Casi Sentía como Es muy raro ¿No? Pero Las veía moverse Por el taller Como si Como si fuera su casa Y pensaba Estás mancillando El taller de chat ¿Por qué? ¿Por qué vas Por ahí Como si Este sitio Fue un sitio más? No es un sitio más Y sé que es tan tonto En realidad Es un taller Y no estaban haciendo Nada malo Pero Me sentía un poco No sé Cómo decirlo Velo Conforme estaba hablando Se ha echado para atrás Y se ha sentado Encima de sus rodillas Mientras tanto A ver No es una tontería En realidad Lo entiendo perfectamente Es Es lo que es Yo A ver No te va a sorprender Esto que te voy a decir No lo pensé mucho Cuando vinimos todos aquí Pero Bueno También es que Fue un momento Tan extraño Yo al principio Tampoco lo pensé Cuando Conseguí abrir Aquella puerta Y Salisteis Un tiroteo La policía ¿Qué íbamos a hacer? Además Nunca nos dejaba Traer amigos a casa Así que Ya Se sintió un poco Como Rebeldía De ahora Si podemos Traer amigos A casa Además No tenemos tantos Y miras Un poco para atrás No No La verdad que no Tu petal No lo sé Asustado Preocupado A ratos Alegre A ratos No sé Tengo muchas cosas En la cabeza Y realmente no sé Cómo sentirme Demasiadas cosas En la cabeza Velo se gira un poco Para mirarlo Hacia él Y con el dedo Le pone la mano En las chapitas De la garganta Me refería Concretamente A ¿Va todo bien? De momento Sí Pero No puedo evitar Pensar Cuando Volverá A pasar ¿Cómo pasó? No lo sé Fue tan extraño Además Fue Muy raro Hacía tanto tiempo Que no recordaba Esa sensación Casi Casi sentía Que Eso no No me había pasado Es como No sé No sé Ya te digo Es que son tantas cosas En la cabeza A veces siento Que he vivido Dos vidas Antes De chat Y después Antes De ti Y después Y Ya no me acordaba De él antes ¿Sabes? No me quiero acordar Y Siempre he pensado Que un día más Significaba un día más lejos De ese De ese Alistair Pequeño Y Silencioso Y Que pasara Que yo Fue como Una sacudida Como si Me agarraran De las muñecas Y me arrastraran De repente No sé Cuántos años Han pasado ya Veinte Más Menos Como si De repente Volviera a tener Seis años Me lo Le coge La mano Te entiendo Y como que Pierde la mirada Velo está sentada En las Rodillas De Alistair Alistair está sentado En la cama Ella está sentada Encima de él Se ha girado un poco Para poder hablar Con él Y Está así cogidos De las manos De lado Y cuando Velo pierde así La mirada Alistair suelta Una de las manos Y levanta la carita Para mirarla Tú estás bien Esta mañana Me ha vuelto A pasar No te lo había Dicho Pero ¿Por qué? Ha sido En casa De Lucas Parece que Que hayan pasado Tres meses Y A Val Le habían pegado Un tiro en la cabeza Y Vení pero Estaba encima Llorando Y Se rompió algo En La realidad No sé No lo sé Sabes Y Te acaricia la cara O sea Te había cogido Y Se ha quedado Como con la manita Cerca Y te está acariciando La cara Sabes Hay cosas Que No entiendo Que Lo único que siento Es que Nos están Poniendo en peligro Y Y eso Me da más miedo Que Cualquier otra cosa Me da igual No entender Lo que está pasando Pero Lo que no me da igual Es que a ti Te pase algo No me va a pasar nada No te preocupes Ya te han pasado Muchas cosas Bueno Pero he sobrevivido ¿No? Sí Y ahora es el que Mira para abajo O sea Deja de tocarle La carita A Velo Y Mira para abajo Parece que Sigue pensando Que además Está Sin parar Dando vueltas A mí Lo que me preocupa Es que Me da la sensación De que te estoy Arrastrando A ti también ¿Arrastrando a qué? No sé En qué me estoy metiendo Pero Te estoy arrastrando Conmigo Y a ti No te puede pasar Nada A ti No te puede pasar Nada Bueno Pero Sobre todo A ti ¿Por qué? Sobre todo A mí Porque Entonces Si no ¿Qué hago yo? Pues eso digo yo ¿Qué hago yo Si te pasa algo a ti? Y por eso No me estás arrastrando Por eso Estoy contigo Porque siempre Hemos estado juntos No es una cuestión De arrastrar Es una cuestión Que donde vayas tú Voy yo Porque siempre Ha sido así Y Será así Hasta que tú quieras Es una de esas Verdades universales Creo Así que no Da igual Lo que yo quiera O no quiera Eso es lo único Que importa Lo que tú quieras Porque esto va de eso De lo que tú quieras Alistair pega Su frente Contra la de velo Y suspira No tienes La sensación De que últimamente Da igual Lo rápido que corras Que Parece que te va a pillar No me importa Lo que sea Que me persiga Si estoy contigo Velo lo abraza Alistair abraza a velo Le hunde La cabecita Entre el pelo Y lo notas Que respira fuerte Parece que Le está dando Ansiedad O algo así Velo le acaricia El pelo por detrás ¿Sabes que hoy He corrido Súper rápido Eres muy rápida Pero rápido Rápido Muy rápido Alistair se aparta Un poco Como de rápido Velocidad de la luz Rápido Es un decir No En la fiesta Hubo un momento En el que Iba a hackear A Búfalo Pensé Tengo que ir muy rápido Y ya estaba Al lado De Búfalo Pensé Tengo que hackearle Muy rápido Y ya lo había hackeado Y luego pensé Me tengo que ir muy rápido Y ya estaba afuera Y les pegué Tremendo susto A Natema Y a Rebeca Vaya Y todo iba Como a cámara lenta Y no me había metido Nada raro ¿Seguro? Conscientemente Están pasando Tantas cosas Raras Que Normalmente No entiendo nada Nunca Pero me está empezando A molestar No entender nada Bueno A lo mejor Solo Necesitas Fijarte Un poco más Pero si yo Lo veo todo Seguro que Gracias a ti Te mira Fijamente Velo le devuelve La mirada Seguro que Lo ves todo Se queda mirando En los ojos De Alista Ahí Anda Veo mis ojos En tus ojos Si te fijas Verías más cosas Tienen un color muy bonito Gracias Gracias Pero Magion hijo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo una pregunta Alista ahí Sonríe Justo cuando Dices Tengo una pregunta Él empieza a hablar También diciendo Yo Yo diría lo mismo Pero Y entonces Se calla Dime ¿Qué? Pues que Yo diría lo mismo Que tus ojos Son muy bonitos Pero no solo son No solo son los ojos Es que No hay otra mirada Como la tuya Hice muy bien Esos implantes Dime Me acaba de venir Un pensamiento Súper random Pero ¿Por qué es tu rasta Favorita? Y la saca Si te lo cuento No tiene gracia ¿Es una adivinanza? No ¿Quieres que te lo diga De verdad? ¿Pero eso te lo he preguntado? Toca La rasta De velo Y después de tocar esa Toca otra Y luego toca otra No mira A la cara de velo Sino que está mirando Cada una de las rastas La verdad es que Todas Tus rastas Son mi favorita Te he dicho Que no tenía gracia Si te lo explicaba No pero está bien Está bien ¿Por qué? No sé Solo está bien No es que yo quiera aquí Solo por el visual El vestido de velo ¿Cómo era? Porque te ha bajado La cremallera Hasta abajo del todo Te has girado Estás torcida O sea ¿Cómo? ¿Qué está pasando ahí? Pues estará mazo suelto Claro Tenía tirantes Creo recordar Lo puedo intentar comprobar Bueno Creo que tenía tirantes Entonces Lo tendrá medio suelto Por delante Claro Sí O sea No se le ha caído Pero Lo tiene suelto Bueno Bueno pues Alistair está mirando a velo Solo está bien Pues ya está Y él mira a velo Sonríe Y entonces Mira hacia abajo otra vez Pues es que estáis muy cerca Porque hasta hace un momento Estabais frente con frente Y Se queda mirando Los brazos De velo El tirante Medio caído Y empieza a acariciar Con el dorso de la mano El hombro Y el bracito De velo Pero no la mira Está como mirándole El hombro y el brazo Velo sonríe Y como que Inspira y se relaja Él se da cuenta De que se relaja Y entonces Con la otra mano Empieza a hacerlo lo mismo En el otro brazo Desde el hombrito Hasta El brazo Y luego Vuelve a subir Al hombrito Y vuelve a bajar Y como velo Se va relajando Va perdiendo la postura Y por lo tanto Más Cede el vestido Y él sigue Acariciando Mirándola No te digo con qué cara Porque igual Velo no sabe Qué significa Esa cara Simplemente La está mirando Continúa haciéndolo Le devuelve la mirada Le devuelve la mirada Y le sonríe Y abre como un poco los ojos Qué Llevas Dos o tres días Entrando en pánico Porque me diste un beso ¿Es una pregunta? ¿Es una pregunta? No Y le pone la mano En la cara Y le acarices Un poco Yo no pienso pedir Perdón No fue para tanto ¿No? Creía que No sabías Qué había pasado Y Me sentía Culpable Lo hice Porque No se me ocurría Como Calmarte Y Te podías Enfadar ¿Por qué me iba a enfadar? ¿Por qué me iba a enfadar? No lo sé Me alegra que Pienses que no fuera para tanto Pero ¿Por qué no se te ocurrió nada más? Porque A ver Claro Yo en ese momento No sabía Qué estaba pasando Pero Y lo mira Encendiste una luz Te lo dije ¿No? Sí Pero no Encendí Ninguna luz En realidad No hice nada más Que besarte Y con eso Se encendió una luz Y luego Cuando yo hice lo mismo Tuviste una luz Exacto Entonces está bien Si nos quedábamos Sin bombillas En el taller Ya sabemos Qué hacer No No Ay, velo A lo mejor Quieres Cambiarte Si no quieres Te puedes quedar así Un rato más No sé lo que quiero Bueno Bueno, sí sé A quién quiero Velo se apoya En él Y él La rodea Con los brazos Y con una De las manos Le sigue acariciando La cara Le baja por el cuello Le acaricia el hombro Sin querer Como hace el recorrido completo Sin querer Le baja un poco El tirante Le acaricia el brazo Mientras con la otra Tiene así Cogida a velo Con la otra mano La acaricia Y cada vez que hace El movimiento De bajar Pues arrastra Un poco más El tirante Y vuelve a subir Y la vuelve a acariciar Si continúa así El tirante Empezará a bajar Mucho Él continúa Cuando Te apoyas En el pecho De Alistair Escuchas claramente Una taquicardia Impresionante Impresionante Además que está Respirando Agitado Mientras intenta Acariciar a velo Para Relajarla Cuando él está Histérico Levanta la cabeza Y le da Un beso Aquí Hoy soy incapaz De pensar De pensar Nada más Así que Entonces Si eres Incapaz De pensar Quizá No debería Y acerca La cabeza Y acerca la cabeza Hasta que Nariz con nariz Se tocan Y se queda Ahí Pegado Nariz Con nariz A velo Mientras Respira fuerte Está bien Si no pienso Por favor Lo besa Alistair Respira Con fuerza Mientras Besa A velo Intenta Que sea Un beso Pausado Pero Tiene Mucha emoción Contenida Así que Poco a poco El beso Se vuelve Más Y más Intenso Velo No está Pensando Pues Alistair Que ve Que ve Que velo Le está Respondiendo Al beso Y no se aparta Empieza A bajarle Despacito Los tirantes Hasta que Los desliza A los Bordes Digamos De las muñecas De velo Pero Él la sigue Besando No se Para A mirar Ni a nada Velo Empieza A pasarle Las manos Por los hombros Y por el pecho Él respira Con fuerza Y le mete La mano Por dentro De la camiseta Y se separa Un momento Y le dice Quiero verte bien Se la quita Del tirón Pero Velo No está Mirando Velo Está pasando Las manos Él Está Nerviosísimo Respirando Sin parar Y se la quita Para que no le moleste Pero cuando ve Que Velo Está con las manos En el pecho Como que Se para Un poco Sin camiseta Y Cierra los ojos Y respira Y velo Le sigue Acariciando Por Pecho Por El abdomen Por la espalda Casi como Con curiosidad Él abre los ojos Al ver Que Velo Lo está tocando De una manera Más curiosa Que de otra forma Y la mira Aunque está Con el torso Descubierto Velo Él la mira A los ojos Me has visto Muchas veces Sin camiseta Pero no te había visto Y ahora Me ves bien Mejor Él vuelve A respirar Y no se atreve O sea Está manteniéndole La mirada A Velo Que no se atreve A mirar A ningún otro sitio Velo Le coge la cara Y se le acerca Y le da un beso Lento No sé No sé Qué estoy haciendo Pero hay mucha gente Fuera A mí me da igual A mí me da igual ¿Estás bien? Es que He visto Nada Y Velo Velo empieza a respirar Se levanta Se levanta Intenta Intenta quitarle El vestido Y si Velo Se deja Le quitaría el vestido Y se iría a su armario A buscar una camiseta Sí Así que lo hace Se va a su armario Coge una camiseta suya De él Y se la pone a Velo Le queda enorme Y se sienta a su lado Y la abraza Hoy Hoy he visto Una pesadilla Y la La estoy viendo La estoy viendo La estoy viendo ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Estoy contigo Estoy contigo Siempre estoy contigo Y abraza fuerte A Velo Estoy contigo Velo Otra cosa Otro recuerdo Otra cosa Otra cosa ¿Sabes qué? Spark ha estado escribiendo En la web No te lo había dicho Pero Le he pedido Que me dé Clases de informática Y parece que Le hace mucha gracia Eso de Tener una especie De alumno O algo así Creo que Se siente muy sola Y que el hecho De tener un alumno Le hace bastante gracia La verdad es que Ella Representa casi Lo que yo quería hacer Ser hacker Aunque no hacker Para hacer cosas malas Sino para Pues No sé Ayudar A los demás Y la verdad es que Hace un trabajo Impresionante Así que La admiro mucho Por eso Pero No me gusta Como Se comportan Y como Habla Y Estoy seguro Que le ha Como que Nota que se relaja Él Continúa hablando Aunque Nota que se relaja Creo que Le han pasado Muchas cosas En el pasado Y lo ha debido De pasar muy mal Pero Eso No justifica Que trate A los demás Así Hay mucha gente Que lo ha pasado Muy mal Y Y son Buenas personas Alegres Divertidas Cabezotas Un poco locas Despistadas Desordenadas Estás claramente Hablando de ti ¿No? No Está muy bien La memoria fotográfica Pero Joder A veces No está tan bien Hemos conocido A una A una chica Un poco especial No sé Decir De igual Y había pintado Mi pesadilla Antes de Conocerla Y sabía Que era mía Y me la enseñó Guau Sí que pasan Sí que están pasando Cosas raras Sí Y Me dijo Que no Me podías ayudar Tampoco Te conocí a ti Es verdad Hay cosas En las que No te puedo ayudar Pero porque Tampoco Te hace falta Mi ayuda No estoy De acuerdo Bueno Tendrás que Darte cuenta Ya veremos Nos vamos a dormir No puedo más No puedo más Dormir Ves que Alistair Se levanta De la cama Y van vaqueros Y va Con las manos Por delante Hacia el Armario Y se baja Los pantalones De espaldas Buscando Unos pantalones Cortos Para dormir Y se cambia Se ponen Los pantalones Cortos Y con las manos Por delante Vuelve a la cama Ya te he visto No te sirve De nada Eso Y se tumba Igual Esto No lo has Visto Pero se estaba Tapando Que se estaba Tapando Vale Vale No lo había Entendido Con las manos Por delante Vale 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 Pues bueno Como se está Tapando O sea Como tienen Los brazos Juntos También parece Que se está Tapando Las tetillas Pero en realidad Se está tapando La entrepierna Y va a la cama Todo el rato Con las manos Por delante Lo ignora Pero se está Está como Medio Riendose Está como que Aparta La mirada Se le nota Lo que está Entonces Alistair Se da cuenta Y se mete En la cama Y se tapa Con la sábana No sé No sé Yo tampoco Bueno Intento dormir Velo se le acurruca Él Coge así A Velo Respira fuerte Él está Boca arriba Y Velo Se le acurruca Y quizá Velo esté muy dormida Y no se dé cuenta De La tienda de campaña Que levanta por tu piel Pero Sí Entonces Pues eso Elisair Está mirando El pecho Antes De dormirse Velo Le pasa la mano Así Como por la garganta Qué complicado Es todo Se me ocurren Algunas cosas Que podrían ser Más fáciles Pero Igual Sí Es Todo muy complicado Buenas noches Buenas noches Y Velo Que hay dormida Magia Eso Perfecto No lo desaprovecha Punto suspensivo Ya veremos Y Velo Se queda dormida Alisair En algún momento Indeterminado De la noche Conseguirá Dormirse Y Velo Tiene un sueño Estás En un espacio Totalmente Blanco Lo único Que hay En ese espacio Blanco Que no sabes Dónde empieza El suelo Las paredes O el techo Sabes dónde está El suelo Porque está Bajo tus pies Pero por lo demás Es un espacio Totalmente blanco Y es difícil Saber Si hay paredes O techo Hay una persona En esa estancia Totalmente Blanca Y es Bruni Lleva en la mano Un pincel Y está mirando Las paredes El techo Tú pones Con un pincel En la mano Y de repente Se gira Y ve que estás ahí Abre mucho los ojos Y se acerca un poco ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estoy? No lo sé Pero ¿No deberías estar aquí? Nunca Nadie Está aquí Si no soy yo Entonces ¿Me tengo que ir? No lo sé Bruni se pone a mirar alrededor Y De repente Como Si quisiera dar un saltito Así como De forma delicada Da un saltito Pero no cae Y sigue subiendo Y empieza A flotar De una manera Delicada Y grácil En medio de la sala Y entonces Empieza Como a girarse Sobre sí misma No sigue subiendo Ha cogido una altura Como unos Dos metros Por encima de ti Y mira alrededor Y empieza A pintar Te das cuenta Que estás En una especie De lienzo Enorme Y ella empieza A pintarlo Empieza a moverse De una manera Grácil Para nada Rápida Ni violenta Se va moviendo Además como va flotando Pues se va deslizando De un lado a otro Sube más Baja Cada brochazo Que da Pinta muchísima más superficie Que de lo que realmente Ocuparía Con la brocha Y enseguida Todo el espacio En blanco Acaba convirtiéndose En un espacio negro A excepción De un gran ojo Enorme Que está pintando Delante de ti Pero empieza a caminar Hacia atrás Vas caminando Hacia atrás Hasta que chocas Con una pared Que ahora mismo Está toda Pintada de negro Es el cuadro Lo está pintando Lo termina A excepción De lo que hay Dentro del ojo Y cuando va a pintarlo Se para Toma un poco De distancia Y deja caer La brocha Al suelo Y lo mira Se gira Y baja Flotando Hasta ras de suelo Toca con los pies Se acerca a ti Y te extiende las manos Ven Confía en ti Te coge de las manos Da otro saltito Y te elevas Con ella Y empezáis las dos A flotar Hasta que de la mano Te lleva Justo enfrente De ese ojo enorme Y no hay nada Dentro del ojo Y se va acercando Llevándote de la mano Suavemente ¿Dónde está? Te pone delante Y te dice Levanta la patita Velo Y te empuja Y te mete dentro Del ojo Entras Y lo que ves A tu alrededor Es toda oscuridad Lo único que ves Es ese agujero Como si fuera una ventanita Que es el ojo Por el que acabas de entrar Y al otro lado Ves a Bruni Que sonríe Con calma Y empieza a pintar Y ves Que se vuelve todo oscuro No Hasta que se va la luz Y todo es oscuridad A tu alrededor Velo Empieza A gritar Y corre Corre hacia donde estaba Donde había estado El agujero No hay nada Bruni Bruni Ábreme Ábreme Haz una tirada 3 de 10 3F 3F 10 No Socorro Vamos Velo Ah que susto Digo Ha sacado triple 0 What the fuck Que he tirado 3 ceros He tirado 3 dados de 0 Socorro Ah si si He tirado 3 dados de 0 Por eso ha salido triple 0 Ha sido como de What Que No puede ser Estás tirando Estabilidad mental O sea Entereza O sea entereza Son 16 Vale pues Te despiertas Pero no ves nada Estás en la cama Alista ir durmiendo al lado Porque lo escuchas respirar Y sabes que estás ahí Pero no ves nada Velo Si quieres El resultado de la tirada Si quieres Mantienes la calma O sea Puedes controlar la situación Si quieres Porque la tirada Te lo permite Velo Se incorpora No ve nada El primer Movimiento que le sale Es girarse Para Despertar la lista Ahí Pero oye a Bruni En su cabeza Decirle Él no te puede ayudar Tienes que hacerlo tú Así que se levanta Vale ¿Dónde están? Están abajo Están abajo Y empieza a caminar A oscuras Velo se sabe A la perfección El taller Así que se mueve A oscuras Sin tropezarse Con nada Y atraviesa El pasillo Se dirige A las escaleras Las baja Y llegas A la planta baja Del taller Velo está respirando Muy fuerte Mientras baja Y se dirige Hacia donde Ellas supone Donde Hacen los meds Donde tiene que haber Alguno Y empieza A tocar Con las manos Por encima De la mesa Pero empieza A ponerse nerviosa Por el hecho De estar buscando Algo A oscuras Con las manos Empieza A ponerse nerviosa Y empieza Como a tirar Cosas De encima De la mesa Donde están Donde están Donde están Tras buscar Tu mano Alcanza Lo que piensas Que es un med Velo busca La rasta Favorita Duda Un momento Y se la pone Cuando te la pones Algo pasa Y es que Empieza A dibujarse El taller Como Si se estuviera Dibujando La realidad No ves El taller Tal cual es Sino que Parece Hecho De otro Material No sabes Ni entiendes Muy bien Que estás Viendo No lo sabes Pero has entrado En forma De éxtasis Y vas a hacer Una tirada De tres dados De diez Estás tirando Voluntad Más tu habilidad Arcana En forma De éxtasis Diez Ves Como todo Parece Como si fuera Una especie De dibujo Hecho A carboncillo Por lo tanto Es como Si estuviera Incompleto Y como que No tiene los colores Que debería Es una sensación Extraña Pero hay algo Que te llama la atención Y es que hay Varios puntos Brillantes Luminosos Que contrastan Totalmente Con el resto Del escenario Que está En blanco Y negro Extraño Lo que brilla Es En una esquina Dos maletines En otra esquina Un collar Y no muy lejos De ti Un me Ves que hay varios Pero uno De ellos Brilla ¿Qué? ¿Vero se mira Las manos? De hecho En la mano Todavía sostienes El med vacío Que te has puesto Y Lo ves Vacío No No tiene nada De particular Me acerco al med Que está brillando Está brillando Lo de dentro Lo coge con la otra mano ¿Qué es esto? Ves que Es Un med especial Probablemente Uno de los que está Intentando hacer Alistair Se queda mirando Al med Y se lo guarda En el bolsillo Y se pone a mirar Como analizando Absolutamente Cada detalle De la habitación Intentando entender Qué está pasando Te das cuenta De que No es tu taller Que parece Tu taller Pero no es No tiene Las mismas cosas Aunque a simple vista Podría parecerlo Pero no tiene Las mismas cosas Y no están Colocadas En el mismo sitio Es un taller Muy parecido Al tuyo Muy muy parecido Pero No es el mismo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Velo Empieza Cuando nota eso Empieza a ponerse nerviosa ¿Es un engaño? ¿Me están intentando Engañar? ¿Me están intentando Hacer volver? ¿Por qué? ¿Por qué me han cerrado Bruy? Y En un momento La vista de Velo Vuelve a ponerse negra Y Como que Vuelve otra vez No No, 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 no No Estoy Estoy en ese sitio Este es Este es ese sitio No, no Y Le vuelve Le vuelve negra otra vez Y le vuelve No Se Se sienta en el suelo Se agarra las rodillas Está viniendo por mí Está viniendo por mí No puedo correr No puedo correr Está viniendo por mí Y se vuelve negra Y esta vez No vuelve No 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 quiero ir No quiero volver No No quiero volver No No voy a volver No me vas a atrapar No me vas a atrapar No me vas a volver a pillar No me vas A volver A atrapar Esa no soy yo No Esa no soy yo No, no, no La del ojo no soy yo Yo soy Velo Ella no es Velo Ella es otra No soy yo 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 Yo soy Velo Yo soy Velo Coge el med Y se lo pone Mientras tanto Estoy horny Ya estás perdón En capítulos anteriores De Amor de Otro Mundo Éxtasis Tras dormir en el taller Tras dormir en el taller de Velo Aistair se despierta a las 6 de la mañana preocupado porque Velo no responde Las chicas llegan a su habitación para comprender que está dormida seguramente por una sobredosis de meds La dejan descansar y empiezan a hacer planes para ayudar a Rebeca Llaman a Spark que tras una breve conversación a través de la web accede a ir en persona Tras una negociación que no llegaba a buen puerto Remy le entrega un cheque en blanco para que ayude a Rebeca y solo así se queda en el taller Mientras llega la hacker Van le cuenta su verdad a Juniper En una misión siendo espía lo pillaron Lo interrogaron y murió fruto de la tortura Despertó en una fosa y su investigación le llevó a Sentinel Cybernetic Donde un antiguo compañero le dijo que llevaba un chip en el cerebro Que supuestamente todavía no existe Y que forma parte de un proyecto todavía sin empezar llamado Cerebro Artificial Z Alistair cuenta que Velo habló con los hackers Para pedirles ayuda avisando a Emilia Von Drakenberg de lo que estaba buscando Pero descubre que la señora murió hace 13 días Spark hackea las cámaras para comprobar que todo se ve Y que no se puede inculpar a nadie de lo que hizo Rebeca Y que fue Septimus quien la denunció La estrategia es alegar defensa propia Que Rebeca se entregue y crear un testimonio que puedan corroborar Así que le piden ayuda a Gabriel Y tras abandonar su fe en Dios y pedirle a Ana Tema que se independice con él Se une al grupo Spark ayuda a Rebeca con el certificado de defunción de su padre Para obtener el testamento Y descubre que en realidad murió el 28 de julio de 2018 Para después marcharse Débora recibe un whatsapp de un desconocido que dice que han atacado a Mark Y que está en un motel de la playa Débora con Ana Tema, Gabriel y Amar iban a recogerlo Y lo llevan al taller Allí Débora le cuenta a Mark de sus dones Hace que un tatuaje del chico cobre vida Y este se desmaya Ahora mismo estáis en el taller de Bebelo Con Mark desmayado Después de que Ana Tema le diga a Débora Chica hay otras formas de enseñar a la gente los dones En lugar de darle este gusto al muchacho Y son ahora mismo como las 12 de la mañana Más o menos Y llaman a la puerta del taller Ya voy yo Va Juniper a abrir Oye Ven con cuidado Ven con cuidado Este de por estar al lado de Mark ahí A ver a la puerta Y ve a Lira Que tiene tremenda resaca Con Lucio al lado Que tiene tremenda resaca No quería estar tanto rato ¿Os habéis ido de fiesta sin mí? No No No, no No Apenas Anda, pasar Y hace Y Lira hace Entra y hace en el sofá Lucio la imita Y se tira al sofá también Me alegro de que se ha gustado Juniper va por dos vasos de agua enormes Y se los lleva Café Con hielo Y un poco de vainilla Este día vainilla tenéis Gracias Por favor Bueno y el agua también Y hace así Coge el agua Lira después de beberse el vaso de agua Se cae con el vaso así Y mira alrededor Mira a todas las chicas Y ve irá a Débora Y mira al chico Y mira a Débora Y mira al chico ¿Tú también quieres meterle mano? ¿Quieres comer pie? No me importaría de hecho Pero no sé que no vas a querer Que Este es Mark Gracias gente Muchas gracias Mi jefe en el aqueronte Y mi amigo Sí, de toda la vida Y se ha desmayado por mi culpa Yo lo he matado Bueno espero que no esté muerto Es nuestro muerto Y le vuelve a tomar ¿Qué le has matado? ¿Qué le pasa a esta gente? Lira Estas amigas tuyas no eran buena gente ¿Qué les pasa? Yo qué sé ¿Y por qué hablas tan alto? ¿Por qué hablas tan alto? No lo sé No lo sé No lo sé A ver también te digo una cosa Es que Débora es como muy pasional ¿Sabes? Es verdad Débora es muy pasional Débora Gracias No sabes lo pasional que puedo llegar a ser Lucio Sí, sí, sí Gracias 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 por qué Bueno pues bien ¿Qué le has hecho al muchacho? ¿Sabéis lo que estuvimos hablando de Movidas? Explícate bien Débora De poderes 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 Cosas sobrenaturales En la vida real Podría ser que sin Bueno, sin querer No Quería que me creyera Y hice mis poderes Y bueno Mis poderes No sé qué coño he hecho Pero se le movieron los tatuajes Que yo le hice Y se desmayó Claro Así como si fuera Como si fuera un gusano Un Algo así ¿Quién? Marc No Se desmayó Como si fuera un Sabes ahí No, digo el tatuaje Que si se movía como si fuera Como ¿Cómo se va? Dame un segundo Le agarra la mano a A Marc Y señala Y señala los ojos ¿Los ves? Empezaron a moverse ¿Sabes? Como si estuviesen mirando hacia todos lados No, ahora no se mueven No, creo No No, no se mueven Pero se movieron Vas borracha De buena mañana Pero si son las 12 del mediodía Ojalá fuera borracha Ojalá fuera borracha Lucio A la próxima invitadme Bueno Sí Cuando las cosas estén mejor ¿Vale? Porque Eso que hay encima es un cubata Y Lila mira al cubata Y hace así Es que me cuanta rápida Por una basada Uuuh Ay, yo qué sé Otra que pota Si necesitas ayuda Para que te sujeten el pelo Avisa, eh Perdón, reina Perdón, perdón Ay Ay Está bien mi jolta Ay, qué patada le he dado Ay, pobrecita Ay, mi niña Por cierto Lila Sí Sí A medianoche Bueno, a medianoche Era casi de día Creo No sé qué cojones Bueno, sí Sí tengo una ligera idea De lo que ha pasado Pero Parece ser que Velo Está Inconsciente Por sobredosis De Movidas Sustanciales Que no entenderías Y se pone a buscar a Velo Así con la mirada No, está Está en el cuarto Pero qué fiestón, ¿no? Luego dices que te invitemos A salir de fiesta Pero Ahí hay cubatas Velo 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 se ha metido cosas Que se ha metido Velo ¿Dónde está Velo? Está descansando No A ver Debería de levantarse Dentro de poco Lo que tienes Es como si se hubiesen esmayado Por así decirlo Y su cuerpo necesita reposar Mucho, mucho, mucho No, pero, pero, pero ¿Qué se ha metido? Qué cosas raras Que no entendería ¿Qué se ha metido? Los meds Los meds Tiene sobredosis de El enchufe ¿Cómo que tienen sobredosis de meds? Y se levanta Y empieza a moverse Por el taller Espérate, espérate, espérate Espérate Está Ya está revisada Ya la he mirado Y necesita descansar Sí, pero yo no la he mirado Bueno Pero tú estás Estás con resaca ¿Qué vas a ver? No vas a ver nada Pero estoy con resaca No, ciego Ciego estaba noche Ahora estoy con resaca solo Vamos a echarle un ojo Ven Y se levanta Y Le lleva a ver a Abelo Alistair Mira así Un ojillo A ver qué está pasando ahí Pero Ve que es Lucio Está 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 fuera Alistair Pensaba que estaba dentro Vale, pues Le hace Débora le dice Alistair Vigilo, eh Que no haga nada raro Vale, vale No pasa nada Vale, fortachón Para vaya Que vamos Lucio te mira ¿A ti también te mola? ¿Eh? Sí Sí A ver No, pero no A ver Sabes Es de esos placeres Que no se tienen que tocar Porque ya están Sabes Sí Es que no te va a mirar En 50 millones de años No, claro Porque ya está mirando Hacia otro lado Sí Ah, que sí Sí ¿Te mola a ti? Yo igual le puedo dar cosas Que no le puede dar Velo, ¿sabes? Igual me mira a mí A ti no te mirará Pero a mí igual sí Ay, Dios mío Me duele mucho la cabeza En otro momento Velo Y abre la puerta De la habitación No grites No grites No grites No grites Ay, perdón Estoy gritando No grites Velo ¿Aquí no está? ¿Cómo que no está? Abierta la habitación de Velo Ven aquí, anda Cierra la puerta Y se lo lleva A la habitación De Alistair Velo Vas vestida cochina Velo Y se mete en la habitación Así como a hurtadillas Como no bajes la voz Velo Vale Bien mejor Escucha Buenos días Velo Velo Buenos días Y el que va a dar a Velo Y Velo abre los ojos Buenos días Se ha despertado ¿Qué hora es? ¿Qué haces aquí Durmiendo Cochina? Uy, Dios mío Mira alrededor Otra que se ha emborrachado Que flipas ¿Dónde está el café Juniper? Y sale De la habitación Después de ver a Velo Sale Lucio Modo zombie Lira se va detrás De Lucia Por el café Juniper está Buscando Entre las estanterías Van ha quedado Algo de café ¿Y dónde has dejado La vainilla? Se acerca Van Y empieza a señalar Como si fuera su casta Pues aquí, allí No sé qué Este tal Este cual ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Ves como que Abre y cerra mucho Los ojos Sí No tienes pinta De sí Sino más bien De qué coño Ha pasado ¿Puede ser? Sí Ya Te conoceré ¿Me puedes explicar Para que entienda Por qué has hecho Semejante Gilipollez ¿Qué hecho qué? Oh Tenías una sobredosis Velo ¿Sabes que te podrías Haber muerto, no? Velo se sienta A la cama ¿Sabes cuántos Había vacíos? Dos Hostia, claro Y no me ha matado A lista a ir Me he adelantado yo Así que primero Te mato yo Y luego dejo Que entre y te mate él Creo que es buen trato Cuando te he visto En la cama Y sin despertar Y luego he visto Los meds Mira Mira, Velo No sé qué cojones te pasó Pero espero que Sea importante Porque No pienso despegarme de ti A partir de ahora Velo, ven Que hay café Para ti también Velo, mira A Débora Lo siento Anda, ven aquí Le da un abrazo Mira Mira No Sola No puedo No está sola Bruni No 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 tiene razón ¿Qué tiene que ver Bruni En todo esto? No lo sé No lo sé No sé nada De Se le Se entierra Su cabeza En el hombro No sé nada Escucha Todo lo que está pasando Es muy raro ¿Vale? Cuesta asimilarlo Y no volverse Café 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 Como sigas gritando Te corto la picha Débora Débora se vuelve Café Café Vamos a salir fuera Antes de que Cometa un Pichacidio ¿Vale? Venga Y luego me cuentas Velo le coge la mano A Débora Antes de que salga Gracias Que no te vuelva A ver otra vez así O juro que voy a buscarte Donde quiera que estés ¿Entendido? Complicado Pero sí Complicado Para alguien Que no sea La maravillosa Monstres Velo Y le agarra de la mano Y se la lleva afuera Se deja rostro Pues estáis todas juntas En el comedor Gabriel está mirando A la escena Un poquito horrorizado Pero está intentando Sonreír Como Tranquilo Pero está mirando Como Ostras Que desubicado estoy Bueno Lira ha cogido La basura La ha tapado Hecho así Como puede He dicho Un momento Entonces Se ha ido fuera Del taller Y ha tirado El vómito fuera ¿Vale? Ok Velo ¿Estás bien? Johnny Versa a Cekar Corriendo Y la abraza así En plan Achuchándola fuerte Si 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 Tía No te despertabas Yo iba a cantarte El Flying Free Otra vez Por si acaso Pero Débora y el Insta Decían que estaban Medio bien Que solamente Tenías que pasar El mal rato Entonces Estamos esperando Que despertaras Ya 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 Estoy Guay Estoy guay Chicas Estoy guay Y Juniper Coge un café Y se lo pone delante Esto te sentará guay Oh si Oh si Y empieza a beber café Gabriel Pone todavía más cara De Ups Pero sonríe Todo el rato Pobrecillo Mira mira Gabriel Gabriel sonríe Con la misma cara Cuando has llegado Hace un rato Hola Mira la tema Este era algo tuyo ¿No? Algo mío Como que No sé Pregunto ¿No tiene algo Que ver contigo? Sí Es mi hermanastro Ah es verdad Es verdad Y sigue tomando cerca Me alegro de que estés bien Velo Pensábamos que la palmabas Y tampoco pasa nada Es un estado de energía Que cambia Supongo Como dicen los científicos Pero no estábamos muertas ya Sí Claro Bueno ¿Qué vamos a hacer chicas? Pasa Eh Tías Ya que estamos todas aquí Eh ¿Qué vamos a hacer con lo que nos dijo Septimus? Del Nevernight Quiero decir Estamos aquí todas En casa de Velo ¿Sabes? Y A lo mejor no es el mejor sitio para estar Pero no fue Septimus el que Le mandó mensajes Beca No te mandó mensajes De desaparecer o algo así Sí Oh Grax ¿Qué hablasteis con Septimus? Nos dijo que si le dábamos un colgante Nos daba el 100% del Nevernight Y si no pues él seguía con el 70% Nosotras con el 30% Y que lo reformaríamos Porque ahora mismo está hecho polvo A mí me dijo A mí me dijo A ver A mí me dijo Que si le daba el colgante Me daba lo que Yo quisiera Así que imagino que el colgante Es muy importante para él ¿Y por qué no le das el colgante A cambio de que te deje Puto en paz Y que retire todo lo que ha dicho De... No sé Ya que tiene tanto poder A lo mejor Puede retirar todo lo que te ha culpado a ti Y que te dé el Nevernight también Las dos Y eso también Pero vosotros creéis Que un colgante Con una piedra de mierda Vale más que Todo el legado de la familia Zabini Quién sabe Si te dijo lo que quisieses Ya pero eso fue antes de Que pasara lo que pasara No sé Puede ser Que te estuviese intentando engañar Lo cual podría ser perfectamente Porque los tipos estos Que tienen pasta Lo suelen hacer Pero No sería mal Utrueque Sin ofender Sin ofender Sin Joder Sois todos putos ricos Hablo Tú no Claro No te digo No La raíz ¿Qué raíz? Nada Rebeca se fija Me estoy teando Me voy al baño Ahora vengo Adiós Desde detrás de la taza de café Velo Literal que he ido a pear Eso brillaba muchísimo Pero brillaba muchísimo De muchísimo Es muy raro ¿Puedo verlo? Yo no le vi nada raro Yo no voy a tocarlo Está abajo En el suelo Tirado en una esquina Al lado de una mesa muy grande Que tiene unos agujeros Pero si es que tiráis todas las joyas Al suelo Pero si es que esto es De verdad es una vergüenza Cógela con pinzas Usa pinzas Una vergüenza La otra Ana Tema la acompaña Para ver qué hay Pues Ana Tema y Rebeca Van juntas por las escaleras Bajan Y pues ven El taller Buscamos El colgante Vais a donde ha dicho Velo que estaba Y efectivamente Lo encontráis en una esquina Vale Como Rebeca Tiene una sudadera Muy ancha Lo que hace Es ponerse la manga Tapando su mano Y coger el colgante Con la manga así Por si acaso Ok Perfecto ¿Por qué lo coges así? No sé Dice Velo Que no lo coja No sé qué Pero lo trajimos Cogiéndolo con la mano Pero ¿Quién lo trajo? Es que yo no lo toqué Pues no lo sé Lo cogieron Y lo metieron en un bolsillo La verdad ¿Yuniper? Quizá No sé Bueno Puedo tocarlo Y lo toco Si me deja Si Rebeca No hace nada Pues no No, pero no se lo quito Lo toco O sea En plan como si fuese El cuerpo de una serpiente Yo hago así A ver si me quemo Aaaaaah Y hago así En plan de broma Y se suelto Es broma He sentido algo Tira atrás de 10 Ah bueno No hay eso Entonces no era broma Claro Ok Ojo Vaya por Dios Era broma Pero no era broma Yo os lo he avisado Os lo he avisado Nooo No era broma No era broma No era broma No era broma Pues me he muerto Eres un puto clown No, no, no Que da igual Que ya está Palo yo Venga Sila I love you Drama Partida de Chile No pasa nada Bueno Ya está Estoy viviendo esta pifia Gracias Lili Es increíble Ha sido Ha sido increíble La palmo Colega Madre mía De verdad Ole Espérate que tengo que abrir yo Cosas Un momentito A ver Rebeca la está mirando Con una ceja levantada En plan ¿Qué hace esto? Vale Morir Pero espera Una pregunta Por cierto Débora ha vuelto del baño Vale Te hemos visto Conmigo Conmigo He aprovechado Y voy a hacer pis Ay que no puedo Joder ¿Qué me pasa? No puedo escribir Voy eh Que no me deja de escribir A ver ahora Ahora Están sucediendo Suceduras Están sucediendo Suceduras Me gusta esa frase 2023 Me gusta esa frase Suceduras Nuevo palabra Ok ok Como me encanta esta mujer La adoro XD Bueno va para allá Vale Pues Hijo de macho Anatema viene a coger Este ¿No? Está con Rebeca Y le coge el este Y entonces empieza a hacer Así de broma Y de pronto Como que Deja de mover el puño Y mira A Rebeca Y de repente Tiene como un brillo Especial En En los ojos Rebeca te da 3 de 10 Hostia puta Estoy haciéndome Una teoría ¡Corre! ¡Histima! Espérate Perdón Fuerte ¿Te viene? ¿O vas fuera? ¡Ojo! ¡Tirada! ¡Colega! ¡Ahora tirada! ¡Chaval! Le como los morros Me pienso que está enamorada de mí Por eso me pide aquí ¡Dios! ¡Ha muerto un niño! ¿Qué ha pasado? ¿A quién está escribiendo? ¿A mí o a...? Vale A ti A ti creo Vale Oh shit Vale Pues das y... Ah bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué o qué? Anatema La cojo del brazo Que tiene cogido el colgante Pero ¿Cómo me mira Rebeca? Preocupada Vale Anatema Tira del brazo Que le está cogiendo Rebeca Para acercársela a ella Y poner la cabeza justo Al lado ¿No? Como cabecita con cabecita Para poder susurrarla Vale ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? Desde mis ojos eres preciosa Y le acerca la cara Y empieza como a acariciarla con la cara Suéltame la mano Se pone rojita Suéltame La suelta Cuando la suelta Anatema Suelta la mano Se aparta un poquito Y le hace así el pelo La mira bien ¿Me recuerdas a alguien tú también? ¿A quién te recuerda Anatema? Ojos rasgados Labios carnosos Cuerpo ejercitado Y se acerca otra vez Y como que Hace así como para olerla un poco Vale Rebeca no se quita Vale Anatema Sonríe muy ampliamente ¿Estás bien? ¿Estás bien tú? Mejor que nunca creo ¿Y cómo está Zila? Mejor que nunca creo también Hostia Déjame el collar Y le intenta coger el collar Sutilmente Vale Rebeca lo aparta Un poco Creo que ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Estás juguetona Intenta quitárselo Se abalanza sobre ella Para intentar quitárselo En plan juguetona Rebeca es más alta que Anatema Lo pone arriba Hace así Bueno pues Anatema Empieza como a abrazarla Como si fuese a treparla Para intentar alcanzar el colgante Y empieza como a frotarse mucho con ella No seas tonta Anda dame el collar En serio Confía Tira un dado Confía en mi Dame ese collar Anatema Vamos arriba Vamos arriba Te voy a llevar Dame el collar Intenta saltar Intenta Se pega muchísimo Teta con teta A ella Para intentar Realmente llegar Al collar Eso en mi época Se llamaba pezoncito Con pezoncito Eso Rebeca Tira 3 de 10 Porque has dicho Que te estás poniendo Hornis Se está poniendo Hornis Rebeca A ver si aguanta La compostura Voluntad No aguanta mucho A ver puedes decidir Que no aguantas Y cedes Y se queda el colgante Anatema Voluntad más que? Más Comunicación Digamos De hecho vas a tirar tú también Anatema ¿Y qué tiro yo? Lo mismo Tirado enfrentado Voluntad Más comunicación Voy Vaya mierda Tiro 3 ¿Qué es eso? Pero bueno Eso es Escucha Encima Encima A ver Encima Encima Ah bueno Claro Encima 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 Venga Ya está 11 contra Memorrea Contra 22 Nada Rebeca Se queda No puede evitar Excitarse Y eso también La hace sentir un poco Incómoda Al mismo tipo Un poco confusa Al mismo tipo De que está pasando Y entonces Anatema Puedes hacer lo que te dé la gana Con ella Vale Pues Anatema Como está como muy pegada A ella En plan Pero pegadísima Impediendo el espacio personal Una locura Se pone de puntillas Porque es más bajita Que Rebeca Y entonces Clava O sea Si esto es el cuello De Rebeca Clava Lo que es toda la cara En el cuello de Rebeca Y saque la lengua Y le lame Desde el hombro Bueno de lo que vea Libre La clavícula La clavícula Le lame Despacio En plan Todo por arriba Hasta detrás del cuello Y le coge el collar Y te lo quedas Y Rebeca paralizada Baja la paraste Te lo pongo Te lo pongo O me lo pongo Elige No seas cobarde No seas cobarde Juégatela Te lo pongo O me lo pongo Pero esta joya La tiene que llevar Una de las dos Tú o yo Y no dejo elegir A todo el mundo Elige ¿Seguro que no quieres Que vayamos arriba? Yo Tú Yo Tú Yo Elige Me empiezo a hacer Como que me lo pongo No Yo Póngelo a mí Anatema ¿Segura? Sí Sí Póngelo a mí Y se da la vuelta Para que se lo ponga Vale Coge Y se pone la espalda Otra vez Muy pegada A Rebeca Con la cara En la parte de atrás Oliéndola todo el rato El pelo Le aparta Así con suavidad El pelo Y le va susurrando Le va pasando el collar Insisto Eres preciosa Beca Y le empieza a poner El collar Y le acaricia La piel Conforme lo tiene puesto Y se lo deja puesto Gírate para mí Es que La mira De arriba a abajo Como una loba En celo Roño en plan Le pasa algo A ella Rebeca ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? La verdad Tranquila No sé Con cosillas Vamos arriba Y se llevamos A las chicas ¿Me ayudas a una cosa? ¿A qué cosa Anatema? Quiero hacer una comprobación Allá arriba Y te necesito Te necesito Toda mi vida Aunque lo sabía Solo ahora ¿Me ayudas? Y que sí Y que sí Porfa Mira Me vas a decir que no A esta carita Es complicado Eh ¿Qué cosa? Ven Y tira de la mano La coge de la mano Si se deja Y tira suavemente De ella Para llevarla Se deja Se deja Se deja Se deja Se deja Se deja Vale Madre mía Tiene intenciones De hacer una comprobación Así que tira de Rebeca Con suavidad Y le va acariciando Con el pulgar Le va acariciando la mano O sea en plan Es que tengo acilado ¿Sabes? Pero Le va como acariciando la piel Mientras van avanzando Y de paso Le pone el dedo en la muñeca Para tomarle el pulso a Rebeca Es muy picha Y tira Es tan nerviosa Olé ¿Eh? Ah Tocas a cinco ¿Para qué era? ¿Qué quieres? Ah Para que signifique Dice Dame la mano Bueno Una mano pequeña Es que no llegas Mira Esa es la mano Vale Entonces Le está como Aquí Le está como Es que es muy grande Le está haciendo como así Y de paso Con este dedo Es que no llegas Le toma ahí El pulso Paso menos Gracias Pero no dice nada Ella solo tira de ella Con suavidad Ok Está ataque Carga perdida ¿Sí? Me sirve Vamos para arriba Vamos para arriba Y vamos al salón Pues llegáis Al salón Y estaba pues Como os lo sabéis He encontrado tomando café El otro durmiendo No sé qué Vale Rebeca Mira a Remy Con cara de Asusté Chanda Vale Remy mira como What? En plan No sé qué está pasando Socorro, ayuda O no No sé Sí Vale Pues Me espero Me espero Adelante Adelante Vale Vale Pongo a Natema Y a Rebeca O sea Se quedarían en medio De la sala Donde desde todos los ángulos Se les puede ver Y intenta localizar A Gabriel A Mari A Remy Y a Débora Intenta ver a esas cuatro personas Y se acerca Y se pone justo En frente a Rebeca ¿Quién te interesa de aquí? Interesar De verdad No me lo digas Solo búscalos Con mirada Rebeca Mira a Remy así En plan Mueve los ojos rápido Para Remy Y luego mira A Natema ¿Qué es esto? Solo fíjate en su cara ¿Vale? Hace así Para que todos Los miren Miran Todos Y coge a Natema Desliza la mano Por la nuca De Rebeca La acaricia así Un poco el pelo Y tira de ella Como para morrearla Pero de una manera Guarra La morrea De forma Cerdaca Jugando con la lengua Mordisqueándole la boca Le lame la nariz Le chupa la mejilla Escucha Le come el cuello Cerda Se pegan en lotazo Como cerdas Ahí en medio Y a Natema Está mirando Las caras De los que te he dicho ¿Vale? Rebeca ¿Cómo reaccionas Ante tremenda comida De boca? Ah Pero que me consigue Comer la boca Ah Lo que tú quieras Si quieres Si o no A ver A la primera Te pilla desprevenida Claro Luego te puedes quitar Además venías Medio horny Venías medio horny Y cuando te coge La nuca Estás como No lo hará No lo hará No lo hará No lo hará Pues toma ¿Qué es lo que ha pasado? Es esto Lo siento Joder Amari dos puntos Pues putada Sufriendo más que Jesucristo Amari Bueno Ha fallado la tirada Así que no sabe Qué está pasando Vale Como que pone despacio Mientras la morrea Pone despacio Las manos En En los hombros De anatema Y la separa Y se queda mirando Así en plan Y Remi de repente Grita Pero seguid Joder Seguid Qué coño Está pasando No sé Pero seguid Hay que pillar turno O cómo va esto Tú calla Tú calla Calla Joder Y los demás Qué hacen Y los demás Qué hacen Anarista Haciendo así En la boca Se va como ¿Sabes? Amari Está mirando Con una sonrisa Rara De Me estoy poniendo Cachondo Pero algo pasa malo Y Gabriel Está horrorizado No Gabriel Gabriel está mirando Horrorizado O sea Todavía De hecho Gabriel está en shock Ay mi niño Está en shock Que no Amari está como Me pongo cachondo O no Es como Algo está pasando Y Remi está Dale reina Dale Reina Rebeca Mira a Remi Como con cara De reproche En plan No está siendo ella Ah no Nunca me he sentido Más yo Que nunca O sea Estoy Genial La verdad Mejor ahora De hecho Sabes como Afresas Oh dios Estás Verdad Remi Admitir Un tercero Puede Y Amari Amari Lo coge De la muñeca Y tira De él Ay Ah perdón Es verdad Ibas a decir Que sí No lo sé Estás a la altura De semejante pareja Ay Se voy cachondo Joder Ay me duelen El culo Mira Amari Amari lo está Full mirando Con la mirada Como de Sois Un Muermo Y directamente Mira a Débora Dev 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 Que rancia eres Tú también a veces Pero a veces No te falta razón Lo sabes ¿No? Mira En otra ocasión Te diría que sí Pero Se acerca Lentamente A ella Se acerca Lentamente A ella Y cuando está A pocos centímetros Le pone la mano En el cuello Muy rápidamente Revi da un respingo Y acercan Anatema se deja Le cede el cuello Ni se mueve Y la mira Casi desafiante Débora también La mira muy desafiante Y le dice ¿Pero quién coño eres? ¿Por qué no eres Anatema? Y no me reconoces Tú y yo Nos vemos a los ojos Y no me reconoces Qué feo Débora Amari Da un paso Al frente Pero Le corta el paso Gabriel Y se pone Gabriel por delante Hasta donde estáis Y se queda Mirando a Débora Muy serio Suéltala Vaya Débora Ya has oído Al guaperas Por favor Débora Suéltala La suelta Pero Muy a regañadientes La mira fijamente Y le dice No sé No sé quién cojones eres Pero no tiene ni puta gracia Si lo sabes Y no me río No sé qué clase de comunicación tienes tú Pero no me río Débora Me haces gracia Pero no me estoy riendo Salte del puto cuerpo de Anatema ¿Quién te dice que voy a salir algún día? Gabriel intenta ponerse entre Débora Y Anatema Para establecer contacto directo con Anatema Si Débora se deja Gabriel le invade el espacio Y se pone en medio Sí, sí, sí Pero se queda cerca aún así Anatema Le cambia la cara Y estaba a modo Erguida A modo soberbia casi Y cuando ve a Gabriel Sonríe En plan Dios Qué Dios del ébano Que se me ha puesto delante Dios griego Hola, qué tal Gabriel dice Zila, no me gusta tu juego ¿Estás seguro? Segurísimo ¿Por qué no te gusta? ¿Y si te digo que sí Que lo has jugado antes Pero no te acuerdas? ¿Y si te digo que esto es lo que buscas? ¿Y esto es lo que deseas? Y da un paso adelante Para pegarse a él No se mueve Pues le empieza a hacer así Tic, 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 tic Y le va subiendo con los dedos en el pecho Hasta que le toca el mentón Le coge la muñeca Uy, qué goloso eres Te echaba de menos Se deja, está con la mano arriba Está mirando Muy serio A Anatema A los ojos También mantiene la mirada Con una mano Le está sujetando la muñeca Y con la otra Va a coger la muñeca La aparta Intenta que no la coja No sé si puede No sé Sí, sí, sí Puedes apartarla Ah, vale La aparta Pero no te sujeta De la otra no te sujeta ¿Qué pasa? Hay cosas que no se tocan, Gabriel Hay cosas que no se ocupan Zila ¿Quién te ha dicho Que lo estoy ocupando Y no lo estoy compartiendo? ¿Y dónde está? Conmigo Como tú Déjame hablar con ella No Entonces estás ocupando No, estoy pidiendo Un ratito de luz Solo un ratito Como tú Cuando tienes que dejar salir Algo también a la luz Un ratito Con la mano Se acerca más Para intentar coger a Zila A Zila muñeca Gira un poco el cuerpo Y le pone el tetame En delante En plan Para intentar Con el hombro Cubrir un poquito La muñeca Teníamos que solo Gira rota un poco Gabriel no Mírame a la cara Y dime que no lo deseas Un beso No como el de Rebeca Tengo besos diferentes Para la gente No Siento que miento Que dice la verdad Hazte una tirada ¡Olé! ¡Vamos! ¡Vamos! Inteligencia más comunicación ¡Qué mierda! Vale ¡Drama! Inteligencia más comunicación ¡Uy! 14 Perdón Tiro drama Que estoy en éxtasis Y porque Tiro con ratoncito colorado Yo esto me la sé A mí no me mientes Guapito Venga va O con el lazo de él Es que no No puedes usar el lazo Ah es verdad Que no lo tienes Ah es verdad Es verdad Es verdad No hay lazos Venga va Pues me quedo con el 10 Y tiro dos más Ahora pizzebras Vale El 10 Hemos dicho 21 Te dice la verdad Ah que perro Es el cuerpo ¿no? Que te molesta Tan puritano tú ¿Quieres que consiga otro Para que estemos juntos? Quiero Que dejes En paz A Anatema Que no la uses De esta manera Pero si solo estoy jugando ¿Con su cuerpo? No Le hago compañía Más de lo que se lo ha hecho nadie ¿Y me quieres echar? Ella quiere que me echen ¿Estás seguro? Que vuelvas A donde tienes que volver ¿Te ha dado ya permiso Para que estés ahí? Lo dudo bastante ¿Cómo se sentirá después Anatema? ¿Te importa siquiera? ¿A ti te importa Cómo se siente ella? Por supuesto Bueno ¿Y te importa Que tenga novio O que no tenga novio? Me importa Que sea feliz Qué bonito Y empieza El cuerpo Como a relajarse Él le suelta La muñeca Vale Pues empieza A relajarse Baja la mano Mira a Rebeca Mira a Gabriel Mira a Débora Mira a Mari No lo ves A Mari no está Vale No lo ves Bueno pues mira Los que sí que están Presentes Mira a Zila Perdón Y mira a Rebeca 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 La abraza por detrás Vale pues Rebeca La abraza por delante Sándwich Pues cuando Anatema Nota la abraza por delante Y por detrás Les toca a los dos Los brazos Perdón No has sido tú Tú no has hecho nada Pero Gabriel se acerca Mientras está ahí Abrazada en un sándwich Por a Mari por detrás Con Rebeca por delante Se acerca Y le hace pat pat en la cabeza No has hecho nada malo No tienes que pedir perdón Ahora está un poco enfadada Contigo Lo que debería saber ella Es que soy yo Y que está enfadado Con ella Estamos enfadados Con ella Todos Anatema Normalmente Sueles ser tú La que da los consejos Pero esta vez Te voy a dar yo Un consejo Por tu bien Te Aunque parezca mentira Te he cogido cariño Y te aprecio Vale No te lo Tomes muy a pecho Pero No en serio Si alguien Te intenta manipular Y hacer contigo Lo que quiera Sin tu permiso No es tu amiga Se siente sola Como yo A veces Eso no le da derecho A tomar el control Sobre ti Ni a ella Ni a nadie Ha sido sin querer No es mala De verdad que no es mala Ha sido sin querer De verdad que sí Y busca con la mirada A Mari A Mari está Aquí arriba Por detrás No Tú estás bien Pregunta Mari Lo siento También Ha sido Que se siente sola Y creo que tiene envidia De ti ¿Por qué? Porque es mi novio Pues Lo tiene que aceptar Y te da un besito En la cabeza Se pone todo rojita Todo chiquitina Y le da la mano A Rebeca Ves que Gabriel Se acerca a Mari Y le coge así Del brazo Y le hace así Con la cabeza Van a tema Los mira Súper indiscreta En plan Mano 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 En plan así Mientras estáis En este estado De confusión extraño Por lo que acaba de pasar Escucháis un estruendo Que viene de las afueras Del taller Parece que están Tirando piedras Que están tirando objetos Que están golpeando Sin parar El taller Se oye por fuera Se oye por arriba No sabéis Que está pasando Pero se oye Un ruido Espantoso Sin parar Y Alistair Se levanta ¿Qué está pasando? Y sale corriendo ¿Qué es eso? Velo pega un bote Y sale corriendo también Pero están Nos van a tirar esto abajo Sale corriendo también Vamos a mirar Rebeca sale el colgante Y se lo mete En el sujetador También está en contacto Con la piel tronca Ya pero yo que sé Para que no se lo vean Si entran Vale, vale Pues empezáis a bajar escaleras Llegáis a la planta de abajo Me imagino que os habéis movido todas Si no se ha movido alguien Que me lo diga No, vamos todas abajo Sí, no, vamos todas Una cosa Antes de bajar Si ve que Rebeca va Débora Débora le dice Escóndete Vale Rebeca se va al cuarto de velo Remi se acerca a Rebeca Y la coge de la mano Yo me quedo contigo Vale Vale Y va al cuarto de velo Porque en el cuarto de velo En el armario Está la voz Ah Y ella nos va a separar Ole Pues se mete Rebeca con Remi En el cuarto de velo El resto Bajáis corriendo a las escaleras Hasta que salís A las afueras del taller O sea, el primero que sale Es Alistair Y veis como sale De hecho Me imagino que velo Ha sido la siguiente Que ha corrido detrás de Alistair Para ver que está pasando Y veis que Alistair sale Como poniendo pecho por delante Con los brazos en alto De como me encuentre con alguien Lo reviento Pero cuando sale Ves que mira alrededor Y luego de repente Mira para arriba Y se queda Boquiabierto Mirando Seguís escuchando Los ruidos Los estruendos Cuando salís Os dais cuenta Que hay una Bandada de murciélagos Hostia Pero Cientos Es como una nube negra Que se mueve De una manera sincronizada Que están arremetiendo Contra el taller Por la parte de arriba Por la parte de los lados Veis que hacen Pequeños bollos A la chapa De donde está La persiana O sea Están como Intentando pegarse Cabezazos Contra el taller Son La una del mediodía O sea A plena luz del sol Y alisair está mirando así Como Pero que Master Son Es como el Que se Sabéis El que vio Débora Aquella vez Tira inteligencia Más percepción Ole El dado alto Ole Ole Como el drama De hecho El dado alto Es el mismo Que el dado del medio O sea Que soy muy lista Y tengo Bastante percepción 19 19 Hace falta drama Y yo lo tiro Te lo regalo Ese punto Para llegar al 20 Ole Te lo regalo Nos llega a 25 Pero 20 Está bien Está bien Me puedo quedar El doble 9 Tirando drama Es como Analiza hasta el Más mínimo detalle Porque claro Se ha dado cuenta Tienes ese Tienes ese aspecto Analiza hasta el Más mínimo Que pesas Que soy con esos aspectos Mujosos Venga va Ole Reina Faraona Vamos Doble 9 Dale Ven Uy Débora Es tu capa Menos que tú quieras Ahora te lo explico 28 Ole Ole Pues Entre la bandada De murciélagos Que parece una nube negra Ves que están tapando Efectivamente A un murciélago Mucho más grande Lo reconoces Porque te chocaste Contra él Y no solo eso Sino que te das cuenta De que Con cada embestida Porque se están moviendo Como si fueran Un solo ente Con cada embestida Te das cuenta De que ese murciélago Más grande Glitchea Vale Escucha Se la ha ralentizado Hasta la imagen Sí 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 Así Aglitche Abo ella también Quiero Quiero intentar una cosa Dios mío Tengo uno de De éxtasis ¿Qué quieres hacer? Madre mía No sé si va a salir Pero llevo esperando Este momento Desde hace Hace mucho tiempo Desde hace 20 años ¿Sabes el tatuaje Que tiene Débora? Que es como un tentáculo Aquí en la muñeca Ajá ¿Qué quieres hacer? Lanzarlo hacia O sea Mi intención es Que Débora piense Que El Tentáculo Del brazo Pueda extenderse Enroscarse en el murciélago Y atraerlo ¿Sabes? Hacia ellas Por partes ¿Cuántos de éxtasis Tienes? Uno Pues gastas el punto de éxtasis Entras en forma de éxtasis Y haz una tirada De Reflejos Más habilidad Ergana Vale No 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 te creo No me Lo creo Venga Venga Que te penetra Madre mía El tentáculo En vez de ir para afuera Irá para adentro Sí O para adentro O para otra Débora Entra en forma de éxtasis Lanza Su ataque Su Tatuaje Cobra vida Se empieza a mover Lo veis todas Veis claramente Como un tentáculo No es de tinta Es un tentáculo De Carne Sale Se engancha Contra el murciélago Lo engancha Lo coge Y el murciélago Tira de ella Para elevarla Débora Débora Ve que no puede No le queda Éxtasis Pero No puede salir De forma de éxtasis Así que Vas a tirar un dado Para ver cuántos turnos Te vas a quedar En forma de éxtasis Forzando La forma cuando no puedes Oh no te creo Vas a tirar Un dado de 10 De hecho Un dado de 9 Ay Dios 4 turnos Tiene que estar Veis como Débora Empieza a glitchear De una manera Bastante violenta Empieza a notarse Y cualquiera que pase Por allí Se va a dar cuenta Está como Totalmente poseída Y de su brazo Salen más y más Tentáculos Que se están agarrando Al murciélago Que lo separa De toda la bandada Y veis claramente Que es un murciélago Tamaño persona La bandada Empieza a alejarse Y el murciélago Tamaño persona Intenta alejarse también Por lo que arrastra A Débora Y la levanta en el aire Y empieza a elevarse Llevándose a Débora Con él Llevándose Pero no podemos actuar Mientras Podemos actuar Si podéis actuar Y como actuamos Esto ya Turno iniciativas No Venga Iniciativas Se acaba por culo Esto se acabó No se la lleva Podéis tirar iniciativas O simplemente podéis ir diciéndome Yo hago no sé qué Yo hago no sé cuánto Entonces voy respetando Los turnos Que me vayáis diciendo Como si fuera Dungeon World Vaya Pero si queréis iniciativas Se tira iniciativas Lo que queráis A ver Yo creo que todos Nos vas a pegar de hostias La verdad Para intentar recuperarla Vale O qué O no Juniper quiere Lanzar Su niebla O sea Que se enrosque En el tentáculo De Débora Para darle un efecto De relajación Y que pueda soltar Al murciélago Porque cree que no va a poder Llegar hasta el murciélago Pero como lo que está Atrapando a los dos Es el tentáculo Vale Quiere intentar Relajar el tentáculo A través de Débora Os recuerdo Para que lo tengáis en cuenta Para no haceros la pregunta Cada vez Os recuerdo que para hacer Poderes Necesitáis éxtasis O sea Tengo tres Si tengáis éxtasis Vale Ve haciendo tirada ¿Qué más queréis hacer? Yo también Yo también Voluntad más Habilidad arcana Velo quería lanzarle Un cuchillo Al 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 murciélago Ok Pues Reflejos más combate Siguiente Ir diciendo Ahora lo narro Todo a la vez Dale tú Lili Dale tú ¿Segura que es Intentar tú primero? Me da igual A mí me da igual Lo que quieras Voy a narrar Toda la escena La voy a narrar Antes Antes De seguir Como ya hemos dicho Lo mío Voy a tirar Drama Porque tengo Especialidad En cuchillos certeros Así que voy a tirar Esta tirada de mierda Otra vez ¿Ok? Yo también Quiero tirar drama Como tienes especialidad Te quedas el pequeño También El mayor Voy a tirar Los dos Los dos treses Vale Drama Dale tú primero Lira Puedes tirar drama Sin alegar nada Juniper Porque es el propio poder Así que Vale Pues tiro dos a dos Va a ir tirando Lira ¿Qué haces? Vale Lira Al ver Todo Lo que está pasando Eh Se fija En En el reflejo De la sombra De Débora Y lo que hace Es pisar La sombra Y de la sombra Sale como Otro tentáculo Que se enrosca En En Débora E intenta tirar Hacia abajo Ok Pues tira Tres de diez Voluntad Más Tu habilidad arcana Anatema Anatema También entraría En éxtasis Al ver que A Débora Se la van a llevar Entonces Por cierto Anatema Has perdido Cinco puntos De éxtasis Con la escena Anterior Vale Listo Pues tengo Cinco Todavía Vale Entonces Lo que haría Sería Que Sin darse cuenta Se concentraría Muy fuerte En el Hilo Morado Que tiene Ella En su En su Muñeca Y en el Hilo morado Que tiene Débora Y de una Manera mística Intentaría Vincular Esos dos Hilos Para crear Como una Especie De soga Que empezaría Como a Unirse Como si Estuviesen Buscando Como si Fuesen Dos Serpientes Que intentan Entrelazarse Y crear Un hilo Fuerte Como una Especie De cuerda Para empezar A traccionar De ella Y empezar A fijarla Al suelo De alguna Manera Así Tal Voluntad Más Habidad Arcana Rebeca Ah no Te estás Escondida Pero bueno Estás Escuchando Mucho Jaleo Fuera Quieres Quedarte Escondida Le digo A Remy Igual No está Por mí Igual Están En peligro Voy a Hacer Voy a Dar un Vistazo Rápido Y Se acerca A la Ventana Vale Levanta La persiana Y mete La cabeza No lo veo Bien Pero Está volando Débora Qué Se asoma Rebeca Estás viendo Unas cosas Muy extrañas Un bicho Volando Tiene atada Débora Débora Está En el aire Qué cojones Y Rebeca Baja Corriendo Ok Pues durante este turno Rebeca hace Todo el trayecto Hasta llegar abajo Vale Decidme tiradas Uniper Una pregunta El drama Se podía tirar Con la arcana Como tal Sí O sea Con la propia Con el propio Nombre de la habilidad Arcana Ah vale Vale Pues yo Tiro Anatema Díganme ¿Cómo se llama Tu habilidad arcana? Ahora lo digo Ahora lo digo Que pase la Que pase la Lira Vale Sí Que me habías dicho Voluntad Reflejos Que no me he enterado Voluntad Más tu habilidad arcana Vale En la ficha de Asis Vale Catorce Yo diecinueve Vale Yo quince Veintidós Velo Hasta luego Vale Veintidós Ok ¿Quién ha sacado menos? Catorce ¿Quién ha? Creo que Lira Pero no estoy segura Vale Ha sido catorce ¿No? Porque Juniper ¿Tú cuánto habías sacado? Quince Quince Vale Pues Lira Convocas Una Un tentáculo De sombra Que sale desde La propia sombra De Débora Se engancha a ella Y empieza a tirar La mantiene Un poco Pero Como que parece Que va cediendo Y Lira hacia arriba Vas a necesitar ayuda Que viene Juniper Quince Vale Lanzas el humo Que Va subiendo Por Débora Hasta el Tentáculo Y parece Que el tentáculo Se relaja Un poco Y por lo tanto La fuerza que está haciendo El tentáculo De Lira Parece que empieza A ceder hacia atrás Anatema 19 Vale Ve lo que había hecho Había lanzado el cuchillo ¿Verdad? Sí Vale Pues Anatema Conforme El tentáculo Se relaja Y El tentáculo De Lira O sea El tentáculo De Débora Se relaja Y el tentáculo De Lira Está haciendo fuerza Terminas tú De hacer fuerza Y directamente Ya estáis arrastrando A Débora Hacia vosotras Y Velo Llega Pega así Como una carrera Pega un salto Lanza la daga Y le da Al murciélago Que hace así Un gesto Para atrás Y el Tentáculo Que estaba sujetando Débora Al murciélago Empieza a desprenderse Se van desprendiendo Uno a otro Y con un LTO Luego más El murciélago Se suelta De todos los tentáculos De Débora Y sale volando Débora Empieza a caer Un par de metros Estaba en el aire Te han agarrado rápido Así que no te has elevado demasiado Caes Justo cuando llegas al suelo Llega Rebeca con Remy Pero Débora sigue En forma de éxtasis ¿Vemos al murciélago? El murciélago ha salido volando Y se está alejando Persiguiendo a la pandada Que ha salido antes Pero veis La ganchadera en el horizonte Sí, lo ves Vale Quiero intentar hacer una cosa Si lo tengo a vista Voy corriendo a Lyra Y le cojo una de sus espadas Si ella se deja Sí, se deja, se deja La mira así como Cuídamela por la madre que te parió Pero se deja Rebeca está mirando al murciélago Todo el rato Vale El mira no está muy lejos Entonces llegas rápido Y puedes cogerle una espada Entro en forma de éxtasis Y quiero intentar Me subo un poco la sudadera Y me hago un corte en la pierna Mientras miro al murciélago Y quiero intentar Pasarle mi dolor A él Ok Para hacerle daño Pues tira 3-10 Voluntad más habilidad arcana Te has hecho daño Con la espada de Lyra ¿No? Sí Ahora me muero Ay Dios mío Tu poder es mazo peligroso Chaval Vamos Vale ¿Puedo tirar drama? Sí Con la arcana Para quedarme al 9 Si quieres ir Vale No sé si tirar un dado O tirar 2 Voy a tirar uno Tampoco hace falta A tope Vale 9 Bueno 9 para ti reina Ay que generosa Había un peor Dame más Habilidad arcana Sí Ahora cuando acabe la escena Decimos habilidades arcanas y todo No preocupes Vale Te cortas con la espada de Lyra Te haces un buen tajo Y te duele bastante ¿Cuáles han sido tus dados al final? 5-9-4 Sí Vale Te haces 5 puntos de daño Y veis como el murciélago que estaba cogiendo el vuelo y se estaba alejando bastante Como de repente hace así para atrás como si algo invisible le hubiera golpeado y empieza a caer como si fuera peso muerto A por él Y lo perdéis de vista cuando cae por detrás de un edificio Vale Tenéis a Débora retorciéndose mientras los tentáculos van saliendo del brazo golpeando como si fueran látigos pero ella no puede salir de forma de éxtasis Yo tengo una pregunta Ve lo ve a por él Dice Rebeca ¿Tengo éxtasis? Esa es mi pregunta Tenía uno Tenías uno Pero no sé si lo he gastado antes Claro lo he gastado antes Sí A ver técnicamente con lo de Alistair tendría que haber ganado más Sí es verdad 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 En esa escena narrada Que tal Esa escena Ha sido Ojito Potente Algo de éxtasis Yo creo No sé Yo quiero éxtasis con anatema Yo también tía Quiero éxtasis Vamos Que se van a joder cabrones Vamos a hacer ahí Recuento de éxtasis Venga pues tu lazo Velo Yo también Que lilas he puesto Horny No sé de qué Cuatro Vale Todos Todos Venga Vale Vale Pues entonces sí que tengo éxtasis Cuéntame qué haces Velo Quiere ir súper rápido A donde está el murciélago Que ha visto donde ha caído Ok pues Tira reflejos Más habilidad arcana Dale reina Dramita Bueno espérate Que el siente es jugoso Espera 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 Que ya me quedo Es que un siete Es mucho siete Me has dicho Reflejos Más habilidad arcana Reflejos Más habilidad arcana Dieciocho Pero Nos venimos arriba Lo que quieras Sí Sí Uno doble nueve Ojo 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 Ya ves 27 Papaya se lo trae Echas a correr A través de Los callejones Las casas Las calles A una velocidad Espectacular De hecho Si te cruzas Con alguien Directamente Lo saltas Por encima De la velocidad Que llevas Pegas unos saltos También Que alucinas La gente Se queda Como de What Que está pasando Y Llegas Donde ha caído El murciélago Que ya se está levantando Para Elevarse En el aire Oh fuck Las que estáis Con Débora ¿Qué hacéis? Juniper La niebla Que ha lanzado Contra el tentáculo La acerca A Débora Para que se relaje Ella Débora Está Intentando Levantarse Para ir A por El El bichardo Como que Intenta Débora Tira 3 de 10 A ver si te afecta O no te afecta Lo que te está avanzando Juniper Entereza Vale A ver Sería 4 ¿No? No sé 13 ¿Cuánto habías sacado tú? 15 Sí Y de hecho Juniper Mientras que está poniendo La niebla Le está cantando Cerca A Débora Una canción Que se llama Push Up Que a ella le gusta Mucho ¿Sabes? Para que reconozca Que es Juniper ¿Sabes? Y se tranquilice Me veo Eh Ha gritado Cris Débora Entiendo que la canción Le gusta mucho Sí 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 De hecho Si va recuperando La conciencia Como que hace la musiquita De hecho Ok Pues Débora Empieza a relajarse Y los tentáculos Empiezan A volver Olé ¿Qué coño voy ahora Que estoy sola? Olé Vale La tirada de Débora ¿Cuál había sido? Eh Que ha sido 1-1-5 Ah sí ¿Qué pasa? Hostia ¿Qué pasa? Adiós No ¿Qué? ¿Cómo? Deja chueca Ah que se ha quedado La suerte que tienes Es que Eh No has estado los 4 turnos En ecstasis Y has estado 3 Porque han hecho Todas los que han hecho Has perdido 15 puntos De estabilidad mental La puta Me quedan 3 Hostia Olé Venga De unas pastillas De una tema Débora Tinky Winsky ¿Cuánto me quedan? Te quedan 5 puntos De estabilidad mental Eh Si hubieras estado Los 4 puntos Que O sea Los 4 turnos Que marcaba el dado Hubieras perdido Los 20 puntos De estabilidad mental Y te hubieras vuelto loca A ver Bueno ¿Loca insalvable? Lo que insalvable Depende Trastorno ¿No? Al llegar a 0 Tienes que hacer tirada Para ver si no pierdes el PJ La madre que me parió ¿Qué dices? Qué chiste Lleva a un psicólogo Por favor ¿Dónde está Pita? Pero bueno De todas formas Eh Un segundo Un segundo Eh ¿Cuánto tienes de entereza? Eh En total Tengo 9 9 Sí Vale Pues te ha hecho Un crítico Débora Qué guay ¿No? La partida de hoy Madre mía De mi vida Hijo Tengo miedo Real Tengo miedo Real Al psiquiátrico Escucha La segunda vez que casi palma Tu personaje Segunda No sé Yo Basta Basta ya Basta ya Basta ya Vale Tienes Una herida física Vale Tenlo Tenlo en cuenta Porque también estás herida En cuanto al cuerpo Tienes una herida física Que es herida leve en la pierna Es leve Pero tienes una herida grave Mental Que es Fobia a tus poderes ¡Hala! Pero estamos Pero temporal Pero ¿Qué es esto? Temporal Qué putada Qué putada Qué putada tú Bueno Ya estoy acostumbrada Con Kata Es que Kata Es que Kata Venga señor de cementerio Chao ¿Sabes? No me hagas spoiler Que me estoy viendo en los estos No, Velo no Velo no Espérate Un segundo Te deja un whatsapp O sea De hecho no es Velo La que va Velo ha hecho su turno Pero también hay turno De los malos ¿Qué pasa? ¿Qué querías decir? Yo he dejado un whatsapp Por si sirve de algo Pero lo puedes decir en voz alta Si no no te presenta Si me dice que sí Si no Eso es lo que vas a inventar Eso de qué Eso de qué Inventar así Por si servía Oye si cuela Cuela Nada, nada O sea aquí el daño Te lo comes Y luego posteriori Ya vemos si te curan o no Pero Vale Al final tened en cuenta Que cuando hacéis una tirada De poderes El poder hace Lo que habéis dicho Y lo que determina la tirada Ponerle efectos extra A una tirada Que ya ha surgido Y que además Ya se ha narrado el efecto Eso no es posible Bajo ninguna circunstancia Ok ok May, ¿qué querías decir? No, no Los malos Los malos Nada Velo no Velo no Velo Se levanta El murciélago Humanoide No pensaba yo Sacarlo tan pronto Pero lo tienes muy cerca Así que lo vas a ver Olé Vamos Hoy, hoy, hoy Refleja en tu cara Lo guapo que es Por favor Ah, pero no lo ponemos Entonces Solo ves Va que hace Petit Comité No, no Lo pongo Lo pongo Ah, vale Vale ¿Por dónde lo vas a compartir? ¿Por Whatsapp? Por Whatsapp Vale Adiós, espérate Estoy nerviosa y todo Ay, qué guay Yo tengo un pequeño problema No tengo un whatsapp aquí En la web ¿Quieres que te lo ponga por Discord? Vale, sí Cambio de escena Se me va a desquaregingar todo Pero te lo paso por Discord No pasa nada O sea, es un momento Se desquaregingar Te lo paso y ya A ver, ¿puedo cambiar de escena Para ponerlo? Sabes, un momentito Sí No esperaba yo Mostrarlo tan pronto Yo no lo veo ¿Lo habéis visto ya? No, no, no Qué bueno Estoy deseándolo El novio de Nébola Si no nos hemos puesto hornis Lilies Porque todavía no lo hemos visto Es que he oído a gente Haciendo el No me he dicho yo Uy, uy, uy Yo me lo estoy imaginando Es preventivo Rhea, vesto murciélago A ver Siempre, siempre Sí, yo soy Vesto murciélago Vesto cactus Vesto Hongo cachondo Visto todo Visto lo que tú quieras ser Buenos tiempos Buenos tiempos Llorando Eso, por ahí Y ahora Pues se me desquareginga Gente, sí Vamos a perder de vista A las muchachas De hecho me voy a poner Me voy a poner en Just Chatting Por si acaso De repente veis algún chat Yo también sé Vale, lo voy a poner Por imágenes, ¿vale? Gracias, guapa Madre Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Voy, 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 voy Uy, este no es gaming Madre mía Este no es gaming, ole Es este, no sé Sí, que sé, es que sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ha aparecido mi tipo Esperad, si ahora os lo pongo Literal, ¿eh? Ya ves Es que, tío De verdad Mira de esto Es que es precioso, ¿eh? Ya ves Claro que es ligable ¡Olé! Vamos, reina Debes pa' ti Seguro que está bueno también de humano ¿Sabes? Seguro que está todo buenísimo Tío ¿Cómo habría molado hacerle el tentacle? Hay de verdad dados, ¿eh? Es que Estoy súper enfadada Qué fantasía Sí, no El ser te mira a los ojos Yes Despliega las alas Abre la boca y chilla Ves unas ondas directamente Que se dirigen hacia ti ¿Cuánta defensa tienes? Ay, Dios Defensa, defensa En forma de éxtasis Sí, porque estás en forma de éxtasis ahora Sí 22 Te aturden Pero no te hacen daño Pierdes un poco el equilibrio Y te tiras así un poco para atrás Pero No te quedas sorda Eh Rebeca ¿Querías hacer algo? No sé Eh Pues no sé Me tira al suelo Porque me duele Tal Y le digo a Remy Que no se preocupe por mí Y que vaya corriendo A lo del murciélago Que si no Esto no sirve para nada Eh Remy Te mira ¿Segura? Sí, sí, sí Yo estoy bien Ve, ve, ve Y echa a correr Vale Eh, también nosotras, ¿no? ¿Qué cojones? Está ahí Velo sola con las... Yo también A tomar por culo Vamos Tiki, 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 tiki A pasitos También os digo una cosa Velo ha echado a correr Por eso He encargado cinco turnos Muy loca Vale Para que sepáis que Se ha ido Muy, muy Vale Le hago así a Mari Tiki, tiki, tiki Mochila, mochila Y corre Y me llevas Vamos A tomar por culo Que es muy rápido Y parkureño Vale, pues O a mí el que vuele El que quiera Mira, yo estoy así Le saco a los dos Tiki, tiki, tiki Esperenme Que quiera Llevarme Por favor Ay, Dios Qué fantasía Tú eliges Ah, tiene un dado Hola Gabriel Hace un gesto Extraño Pero no sucede nada Mira alrededor Pero si está buscando algo Y si algo no aparece Y mientras Mientras está buscando A Mari carga con Anathema Y echa a correr Vale Icaro, qué lindo Y pues Anathema va toda enganchada ahí Para que la lleve Vale Débora está en el suelo Medio retorciéndose De Me duele la cabeza No sé qué me pasa Estoy muy mal Y tienes a Rebeca al lado Que también le duele mucho Pero a ella le duele el cuerpo No puede Débora hacer nada ¿No? De momento Puedes hacer algo Poco útil O sea Como llevarme a Rebeca dentro Para que no la vean Por ejemplo Estamos preocupada por eso Puedes intentarlo Uy A ver si está Alistair por ahí O Alistair ahí o corriendo Está Lucio Alistair ha salido corriendo En cuanto ha visto que Velo ha salido corriendo No ha preguntado a nadie Ha salido corriendo detrás Lucio está ahí Pues Lira dice que se ocupe de ellas Y se va también Vale Pues Lucio Se agacha E intenta recoger a Débora y a Rebeca Para meterlas en el taller Ok Está Van Es verdad Está Van De hecho Van es el que os levanta Y os lleva para adentro Qué mono Es que me lo imagino Súper así Es el MVP de la season De hecho Intenta Lucio cogerlas Y Van se da cuenta La situación De Ah Y entonces va él Y Van levanta Porque Lucio es chiquito Bueno Y delgado Entonces bueno Puede con las mozas Pero Van sí Entonces pues Con Lucio ayuda Y acaban entrando Lucio Van Débora a Rebeca En el taller Que por poner un poco de visual Débora se resiste un poco Al principio Cuando intentan cogerla Porque tiene miedo A hacerle daño a Van Entonces le dice Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No lo controlo No lo controlo Pasa de tu culo Pero tan fuerte Que ni se inmuta Y coge Te levanta Y ala Para adentro Cállate Y ya está Vale, vale Menudo rey Sí Así que vais para adentro Mark está durmiendo a mona adentro Mark está durmiendo a mona adentro Cor no está Cor no está Han llegado Lira y Lucio Cor no está Vale Velo Tienes delante Al murciélago Está preparado Para Hacer algo Tiene ojos No No Y si te doy un punto de drama Y tiene ojos De hecho Mira la ilustración No tiene No, no, no No tiene Lleva el cuchillo todavía clavado encima Se lo he lanzado Sí Sí, sí, sí De hecho No lo lleva encima Está a sus pies Está a sus pies Probablemente al caer Se lo haya quitado De un manotazo Y lo tiene en el suelo A sus pies Como está en forma de éxtasis Todavía Velo quiere moverse súper rápido Para coger el cuchillo Y clavárselo En todo el pecho O sea, no sé Todo lo más alto que llegue Es muy Buah ¿Me voy a meter ahí? Sí, claro que me voy a meter ahí Es Velo ¿Cómo no me voy a meter ahí? Venga Dale, cariño Tiene bien Se contesta ya solo Es como Nago no se metería Pero Velo sí Entonces Joder Velo cuidado Ya verás tú Que risa ¿Qué estoy tirando? ¿Poderes o cuchillo? Como me has dicho Que estás intentando Clavarle el cuchillo Pues en principio Es tirada de clavarle el cuchillo Pero como estás en forma de éxtasis Con los atributos De forma de éxtasis Ah, vale, genial Así que sería Reflejos más combate Voy a tirar tremendo drama O sea, no me quedo con ese 3 No, sir Doble ocho Eso sí me gusta más Toma A ver Ya ves Que tengo que sumar cosas Reflejos más combate, ¿no? 33 Tiene que ser risa 33 Dio Dio, ya ves Todo paliza Y le metes tremendo cuchillazo Con las dos manos además O sea Coges Vas corriendo Y se lo clavas En todo el medio El bicho empieza a gritar Ves que empieza a sangrar Lo que parece sangre negra O al menos Muy, 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 muy oscura Pero a ti te parece que es negra Y Ves que Como que se retuerce un poco Pero hace fuerza Con los brazos Brazos alas Y trata de elevar El vuelo Y te dice Suéltame Y con dificultad Empieza A subir Si le suma Y se me ha olvidado Pero si le sumo La especialidad Sería 38 Por las mates Por las mates Ten en cuenta Que una vez que le pasas La defensa Pues ya estaría Pero yo quería esas mates Pues casi 40 de ataque Para que veáis Como se manejan aquí los números Hostia Pero escucha Como es posible tanto Madre mía Ya ves Porque ha sido drama Doble 8 Velo en forma de éxtasis Tiene 9 de reflejos 8 en combate Hostia Más la especialidad por cuchillos Que es el dado pequeño Que es un 5 Una puta madre Es que ha sido más tremendo tiradón Con drama Y todo Ya ves Ya ves Tomado todo Madre de cristo Bendito Cualquiera de todos Sea a velo Adiós O sea Se empieza a elevar Se está empezando a elevar Y ahora me toca a mí otra vez O no Si porque las que están Corriendo hacia ti Van a tardar varios turnos Entonces te vuelve a tocar Nadie toca a Débora Y se lo vuelve a grabar otra vez Ten en cuenta que ahora mismo Él ha elevado Y por lo tanto Velo no está tocando el suelo Estás sujeta del cuchillo Claro Si lo suelto Me voy a caer Exacto Si lo sueltas Da igual Lo voy a hacer Lo voy a intentar Voy a intentar Cuchilladas Mientras me caigo Vale Pues tira 3 de 10 Reflejos más combate Porque Velo no piensa Tira con lazo en drama Reina No que estoy en éxtasis Que no tengo los lazos Soy en éxtasis No En éxtasis Y los lazos Espera Que igual Que igual supero la defensa Un momento Un momento Serían Vayne 23 Con la especialidad Vale Pues te voy a dar Un punto de drama Y te vas a quedar El doble 3 Y vas a tirar El 9 Porque está saliendo Muchísima Muchísima sangre Color negro Y de repente Estás teniendo vibes De que Esa sangre negra Se va a convertir En oscuridad Te estás manchando Tú toda De la sangre Del bicho Y te está dando Complicación Así que Vale 5 Vale ¿Cuánto tienes Reflejos más combate Menos 6? Eh Vale 11 De acuerdo Pues cuando sacas El cuchillo Intentas volver a darle Pero estás viendo Toda la sangre Además al quitar El cuchillo Sale más sangre De la herida Por lo que te da En la cara De repente Estás así con el cuchillo Para intentar clavárselo Te da Oscuridad Otra vez Te caes de culo Ya no puedes volver A clavarlo Y entonces sale volando Y se aleja Como puede Y ya te quedas En el suelo Con toda la cara llena De la sangre negra Intentándotela quitar Me empiezo a quitar En plan No me sale la palabra Eso No os lo imagináis No son vos No son vos Llegáis Las que estabais corriendo Llegáis y veis a Velo En el suelo Toda manchada De un líquido negro Mientras Totalmente Histérica No es la palabra Pero bueno Muy enérgica Se está intentando Limpiar la cara ¿Estás bien? Sí 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 Ah que asco Y bueno Te deja la forma de éxtasis Sí Yo creo que Yo también Sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Sangre de bicho Mira el suelo Hay rastro de esa cosa negra Por algún sitio Un charco entero Pero van cayendo gotas Según va volando Y se va alejando O no Sí 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 Ah pues Va dejando reguero Sí Se ve Sí Se ve Claro Está Está yendo para allá ¿Le ha sido mucho? Mientras Mientras estáis hablando Remy Que ha llegado Está agachado En el suelo Tocando con un dedo La sangre Se lo va a meter En la boca Y Alina lo mira así como Está rico My doggie Bark to me Perdón ¿Qué pasa? Se muere Que se muere ¿Tenéis agua? Y se tira al suelo Tosiendo Y Amari se acerca No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay Agua Tenéis Y empieza a escupir Sangre Roja Que se muere Amari lo coge en brazos Y echa a correr En dirección al taller Mientras dice No, no, no Y va corriendo Con él en brazos Corramos detrás Quítate eso de encima Quítate eso de encima A velo Nada, ayuda Coge a velo así La ayuda A levantarse Y la lleva A mí me hace algo Por encima No Vale, vamos 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 para allá Ahora Pues Vais todos corriendo Volvéis A la habitación Bueno, a la habitación Volvéis al taller de velo Estáis todos Todos los que estaban corriendo Y tal Pues han vuelto Alistair Cuando habéis entrado todos Cierra el taller Y además lo cierra con llave Y Remy Por lo visto Por el camino Se ha desmayado Porque Ya no todo sé Y cuando llegamos ¿Se lo han llevado a algún sitio Para algo En concreto O no están ahí Y se lo ha llevado Un médico De algo Lo ha puesto O sea Ha entrado a Mari En el taller Y Alistair Estaba con él Y lo han llevado Como al quirófano Que es donde tienen la mesa Porque todas las demás mesas Pues están ocupadas De cachivaches De cacharros y tal Entonces han ido corriendo Y lo han metido En la camilla del quirófano Rebeca va corriendo Cojeando Detrás Pues Entras Y ves que Remy está Desmayado En la camilla Sangrando Por la boca Y parece que no responde Y a Mari está Llamándolo Zagandeándolo Eh Débora Se acerca también Pero Está muy jodida O sea Se nota que Se acerca Pero como que Se tambalea Que ha pasado Que le ha pasado No lo sé No lo sé Ha hecho de las suyas Y se ha puesto A toser Y se ha desmayado No sé No sé que le pasa Rebeca entra En forma de éxtasis Si Juniper también Y se ha afectado a Remy Vale Por partes Ahora mismo Por orden Digamos De que han ido entrando Está Alistair Con a Mari Al lado de la camilla Luego ha entrado Débora y Rebeca Que como además Estaban en el taller Pues estaban como más cerca Entonces han entrado las dos El quirófano No es demasiado grande Pero Anatema y Juniper Os podéis acercar Pero Comodamente Solo podéis entrar Una de las dos O sea Comodamente entraría Una de las dos Y la otra Podría quedarse En el umbral de la puerta Mirando O entrar Y ya Vale Pues Juniper No Juniper se queda En el umbral de la puerta Escuchando A ver Que le pasa a Remy Vale Pues Anatema Así que pasa Y se queda Pegadita a Mari Y le coge así Como el chalequito Como para que sepa Que está con él Pero Como que le sujeta De la casaca Pero no le invade espacio Para que se pueda mover Si necesita Por preocupación Por Remy Vale Y Rebeca había dicho Que entraba en forma de éxtasis Ole reina Pues Estás en forma de éxtasis Tú me dirás Vale Rebeca Rebeca se acerca A Remy Y le pone Las manitas En el pecho Y quiere intentar Sentir Que es lo que Le duele Que es lo que Está pasando Que es lo que Le hace sufrir Vale Pues Tira tres dados Inteligencia Más tu poder Vamos El visual Que ha dicho Rolopoke Es Correcto Es que No soy muy inteligente Sí que lo haré Reina No Tengo dos Ah Bueno Entonces no No eres perdida Con algo Con el propio Con la vida Arcar Pues tiro drama Me quedo el diez Y voy a tirar Duntado Vale Me quedo el diez Catorce Vale Notas que su dolor Viene Del esófago De lo que es Garganta Esófago Parece que Le han quemado Como si Le hubieran Reventado Todo lo que es Garganta Y esófago Vale Mira a Débora Está en el esófago Confío en ti Dev Y me intento Poner a mí Te intentas Poner a ti O sea Sí Vale Ir contando Yo no estoy contando Los éxtasis O sea Que cada vez O sea En principio Lo estoy contando Lo estoy contando Dos Vale Pues tira voluntad Más el poder Mientras Rebeca Tira Cuando salimos De forma de éxtasis Sufrimos Estabilidad mental No Sí Ahora haréis Las tiradas Joder Trece Llego No llego Tiro drama Con la aceita El sufrimiento Le da sentido A la vida Hola Reina Muy bien Me quedo el ocho Y tiro dos Estoy Temblando Vamos Vamos Ánimo Dado de la amistad Toma Doble ocho Ole 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 Los dobles ocho Es esta partida Ojo Ya ves 23 Vale ¿Qué es lo que estás intentando? Estoy intentando Que él no sufra Que él esté bien Aunque yo tenga que pagar el pato Porque yo no tengo nada que perder O sea que te lo estás intentando llevar todo No una parte Pues te lo llevas todo Sufres 16 puntos de daño Hostias ¿Cuánto tienes de... Aguante En forma de éxtasis? Un segundo Aguante 16 Buenísima Está muy bien Está muy bien Está gracioso ¿No? Está bastante bien Bueno ¿Me he muerto? Pues yo no sé qué significa ¿Qué pasa con eso? No, no, no No te has muerto O sea para saber si Era crítico O no Con 16 Pues crítico Pues sí Vale Vale Pero bueno No son dos críticos O tres críticos Es uno Uf Está gracioso Sí Hostia Dios mío Bueno pues tenías herida leve en el pecho Y como te lo has pasado del esófago La herida leve se convierte en herida grave En el pecho Dios mío Pues Remi Empieza a respirar con normalidad Es automáticamente empieza a respirar con normalidad Y parece que deja de escupir sangre Pero es Rebeca la que empieza a toser sin parar sangre Y notas como te arde todo el esófago Débora no entiende muy bien lo que ha pasado Pero se puede hacer a la idea Si de repente se levanta él Y la ha visto transformarse también Puede intuir algo Y que le ha dicho Puedo confiar en ti Entonces no sé A ver Más o menos sabes lo que hace Rebeca Porque además lo medio explicó Sí Del sufrimiento tal No sé qué También dijo que le había pasado Que le había salvado la vida a Remi Porque como que había Asumido parte del daño O sea puedes imaginarte Que lo que ha hecho ha sido Curar a Remi A cambio de ser ella la que está Pues Pues nada Nada más verla toser Se pone con ella La tumba Si no estaba tumbada Amari coge a Remi Y trata de salir del quirófano Vale La tema se queda Y empieza a atenderla sin decir nada Sacando todas las fuerzas que puede Te ayudo ¿Qué necesitas? ¿Leche? Es que se estaba quemando Se ha tomado algo Ha chupado algo Y era como que se estaba quemando Anatema yo me ocupo Sigue contándome todo lo que puedas Sobre lo que habéis visto Y lo que es Pero Vale yo me quedo aquí Si quieres algo te ayudo Vale Pero era como ácido O algo así tía Vale Y le da la mano a Rebeca Estoy aquí Beca Tranquila Juniper entra Al ver que sale a Mari Y Remi entra Juniper Vale pues devora 3 de 10 Vale Inteligencia más profesión Me gusta Solid Han podido ver claramente El poder de Rebeca Es decir Estábamos en el quirófano Hemos podido ver claramente Lo que estaba haciendo Inteligencia más profesión Perdón Sí 18 Pero si hace falta Tiro drama con Elito Te puedes quedar Del lado pequeño Ya que Anatema está ahí Diciéndote cosas Ayudándote Contándote Movidas Entonces sería 7 y 2 Vale a ver Mientras Anatema le susurra a Beca Beca Si me oyes Yo soy 2 Pásame un poco a mí A Zila Pásale un poco A Zila Te jodes Zila Hoy te has portado mal Pásame un poco Si tienes fuerzas Y le asustan todo el rato Eso Pásame un poco Pásame un poco Como si fuese una yonki Pásame un poco 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 Hace por eso Se le escapa una sonrisa Cuando dice lo de Pásale un poco a Zila también En plan Pásame un poco Pásame un poco Pásame un poco Pásame un poco Es que estamos Aunque estemos en el 2033 Estamos en Valencia Gente O sea Quien decir Sí Claro Es todo así Vale 20 20 ¿no? Sí Bien Debora Empieza Con sus dotes de médico A curar De una forma que yo no sé Pero Debora sí Sí Yo tampoco Debora sabrá Y Anatema Está ahí dando Apoyo moral Así que Rebeca Se estabiliza Ahora mismo está inconsciente Se ha desmayado del dolor y tal Y La consigues estabilizar Deja de sangrar Deja de sangrar Y empieza a respirar Con normalidad Vale Ya Ya está respirando Con normalidad Y se irá recuperando Ay Anatema acaricia así La carita de Rebeca Le quita el pelito Como si fuese la vía durmiente ¿Sabes? En plan La pone como bonita Así No sé qué Y mira a Débora Y la abraza En plan Eres una tía muy guay Aunque te hayas hecho cosas extrañas en el cuerpo Para ocultar tu bondad Eres genial Y la abraza muy fuerte No sé qué historia te has montado Anatema Pero ¿Estás bien? No estoy bien No estoy bien ¿Quieres que te pinche algo yo a ti? Sí No Quiero pincharme Al que está Fuera Sobando Como un puñetero cabrón Pero No va a querer Así que Sí, dame el abrazo Y ya está Me conformaré ¿Qué? Vale Anatema Hace así Despacio Con la mano No sé si he entendido bien Pero Quiki, quiki La tía No sé No sé si es lo que quiere Gracias Te debía una Pero no más Vale Y se ha ocurrido casi un poquito Con Rebeca Era eso No Pero Ay, qué mal estoy Anatema Qué mal estoy Calla Se ha tomado un poquito así Con Rebeca Mientras olvida la otra Ay, joder ¿Por qué todo sale mal? No Ha salido todo bien Quiero decir ¿Le has jurado? Menos mal que te tenemos aquí Todas las que habéis entrado en éxtasis Hacer una tirada De Estabilidad mental Yo De entereza Yo también De entereza De entereza más De entereza secas De entereza secas Toma Super tirada 19 19 Me encanta que Las super tiradas Que estáis tirando Es para ver Cuántos años Hace la cosa ¿Qué? Bueno, primero Decidme cuánto habéis sacado A ver 19 Yo 15 13 Ok Yo 14 17 Vale Vamos por partes Las que hayáis sacado Espérate Estoy pesado Estoy Es que me ha dado susto La tirada de Juniper A mí De repente A mí Me ha dado susto Porque si te hace De daño El dado menor Es que es un 8 Entonces Me cago en la leche Vale Pero la entereza No es para aguantar O sea Te comes daño Sí o sí Sí o sí Por haber entrado en éxtasis Sí o sí El tema es que Dependiendo de si has superado Una la tirada Te comes el dado más pequeño El dado del medio O el dado más mayor Pues qué puta mierda Una tirada alta Puede molar o no Puede molar ¿Vale? Puede molar si Se ajustan bien los dados Entonces Si habéis sacado más de 15 Más o 15 o más 15 o más Ah vale Sufrís el dado menor Ajá Vale Menos de 15 Hasta 12 El intermedio Menos de 12 El mayor Yo me como 4 ¿Influyen los turnos Como si has estado en éxtasis O nada que ver? No han sido Muchísimos Y no habéis forzado No hemos forzado Vale, genial Ay, perdón Menos Vale ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No, no, no Es que si ya nos entendemos Vale, a ver A la tema Han sido 4 de daño ¿No? Yo me como 4 de daño Sí O sea que 15 Velo 5 5 No hacemos Lo de saltar de fila No influye ahora en nada Eso ya pasó No, no, no Eso ya no Ah, menos mal Vale, vale Eh... Uniper 8 Es que... Es que tela Eh... Lira 6 Es que... ¿Cuánto vamos al psicólogo todas juntas? Yo tengo médicos, llevo Vale, ahora me tenéis que decir Me tenéis que decir Sí y... No, si Cris ya se ha comido antes Rebeca también Un poco de calma, eh Eh... Ay, Rebeca Y ya tiene Twitch Rebeca 6 La pobre como está ahí inconsciente Digo ya Que no reciba más daño Pero no sé No, no se ha curado porque la tocaran las manitas de Débora un poquito Eso cura todo Más... Ahora vemos si hay cura Eh... Me tenéis que decir si el daño que habéis recibido Es el mismo o más que vuestra entereza Menos No, mucho menos Menos Vale, pues entonces no habéis recibido crítico Entonces está todo bien Menos Ok Pues... Estáis todavía en el... En el taller En el quirófano ¿Qué hacéis? Habría que llevarle a alguna habitación a descansar, ¿no, Déb? Y tú también deberías ¿O algo? Eh... Yo lo que necesito No, no... Anathema le coge así las muñecas Bueno, de la muñeca Y la mira así como examinarla Para ver dónde tiene heridas Escucha, Anathema No... No deberíamos de... De usar es el... Eso que hacemos ¿Dónde tienes heridas? No tengo heridas No tengo heridas Estoy bien Ah Pero no utilicéis los... Eso, vale Ja Es peligroso Ya es lo que te ha salvado, ¿sabes? Sí, no... No, no, no Has visto que nos hemos vinculado ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Qué fuerte Vamos a dejar a Rebeca que descanse Y tú deberías descansar Nos va a matar Nos va a matar eso Nos va a matar Y no tenéis que utilizarlo Que no me entere Bueno, eso o la dar netesa ¿Sabes? Pues... La de... Sí Ah, ya Eso Juniper dice Sí, creo que deberíamos dejar a Rebeca descansar Y descansar también nosotras Y cuando la veis Está sonriendo Pero le tiemblan las comisuras de los labios ¿Sabes? Es como que la hostia que se ha pegado de estabilidad mental le ha afectado, ¿vale? Pero... ¿Eh? Sí, sí, sí Pero deberíamos ir con el resto Y ver si están bien todos Es que mentirosa eres Te lo he dicho Te lo he dicho No me crees No me crees Pero mírala como está ya también Vamos, vamos No se estáis dando cuenta No se estáis dando cuenta Por favor De que estamos en el otro plano No... Estás muy equivocada Yo he salido hace un rato Y no voy a volver a entrar Os escucho Voy a hacer pipí Vale Y no voy a volver a entrar Eso... Mira, tú Tú Has atrapado al bichardo ese Juniper Te ha salvado a ti Lyra También ha hecho cosas Para salvarte a ti Yo también Rebeca Ha salvado a Remy Remy Ha chupeteado como siempre cosas Y Velo Fium También Las cosas es aprender a usarlo No hacer el idiota Y ya está Yo no he hecho el idiota He hecho lo que siempre hago No, el kamikaze Sí Pero no es lo mismo No es lo mismo Funciona en el plano bueno Este es el plano malo Estamos en el plano malo Ana Ahora te entiendo Pero... Claro que me entiendes Ana Sí, este es el plano de mentira Este es el de mentira Está claro Estaba engañando, claro Es lo que pasa Es lo que pasa Estaba claro Sí, 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 sí Desde el principio Qué iluso, o sea que sí Flipas Sí, sí, sí Tiene razón Tengo que ir otra vez No hay que utilizarlo aquí No hay que utilizarlo aquí Tengo que ir otra vez al psiquiatra Porque se tengo que decir a Luisma El Luisma va a fliparlo Vamos, vamos Y se lo decimos las dos a Luisma Vale O sea, se está mirando Como si fuera una partida de ping pong Y tú también se vas a decir a Luisma Y va a fliparlo Luisma pensaba que tú eras un ente Y tiene razón Es que tiene razón Estoy flipándolo Por fin lo veis todos Bueno, vamos fuera Anda En Beca te quiero Le da un beso Que está dormida todavía No hay una princesa Sale, abre la puerta y dice ¿Algún fortachón que lleve a Rebeca A una habitación más cómoda que la camilla? A una cama de plumas Alguien que sea guapo preferiblemente Alguien que sea guapo preferiblemente Como si la escuchara en mi cabeza Y con mucha pasta Probablemente Y no está la master Pero de repente Todos los tíos Pon, pon, pon Como se han dicho lo de guapo Han dicho todos Pon, pon, pon Olé Olé, dios guapos Olé, mirá Olé, un perfecto apareció Es que ha venido a gritarme cosas Ojo Es que son las doce ¡Felicidades! 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 ¡Vamos, Reina! ¡Felicidades! ¡Felicidades, guapa! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bien los 21! ¡Por fin, joder! ¡Olé! Bien, te sientan los 20, tía Ya ves, roquís Gracias De hecho, me vais No, que me vais a disculpar Velo se ha ido a duchar para quitarse toda la mugre de encima Pero yo voy a felicitar a otra persona que también es su cumple ¡Olé! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Olé! De nuestra parte también ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Joder! ¡Qué bonito! Sus dos novios cumpliendo años el mismo día ¡Olé! ¡Olé! Es su destino, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ay, bueno! Ha entrado Magen en el baño Para felicitarme ¡Qué mono! Justo estaba saliendo yo del baño y él estaba entrando por la otra puerta y me ha perseguido por el baño ¡Qué mono! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fuente el hype y todo! ¡Olé! ¡Olé! ¡De cumpleaños! ¡Olé! ¡Eso! Dejen sus dineros de cumpleaños ¡Vamos! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, bueno Eh... Gracias ¡Olé! ¡Algún chico guapo! ¡Que se lleve a Rebeca! ¡Que se lleve a Rebeca! ¡A un sitio a descansar! Con dinero Con dinero ¡Guapo con dinero! Pues Remy se acerca para... ¡Cuántos besos! ¡Cuántos besos! Remy se acerca para coger a Rebeca en brazos Y se va a acercar Ban también Y le hace así con la mano como de... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y coge a Rebeca con mucha dificultad Y se la lleva ¡Aww! ¡Eso es un poco chiquita! ¡Escucha! Y se la lleva Débora se acerca a Ban para que la coja a ella ¡Oye! Y Ban se acerca y coge a Débora ¡Ay, Ban! ¡De verdad es como ese! ¡Ban! ¡MVP! ¡Ban MVP! Me encanta este chico Sí, sí, sí Escúchame Se queda mirándolo fijamente ¡Bueno! Se acerca... Se acerca la cara Ban se queda mirando como... ¿Qué haces? Nada ¿Estás bien? No No estoy bien ¿Dónde te dejo? Encima de Mark Mira Perfecto Te pone encima de Mark Me encanta lo literal que es este chico Sí, tío Es increíble ¿Qué está pasando con todo eso, gente? Muchas gracias ¡Ole! Pues que es tu cumple reina ¡Vamos! ¡Vamos! Pues mira, estoy observando desde lejos Desde lejos observas Como Ban saca a Débora La deja encima de Mark Y Mark se despierta ¡Eh! Sabrina, no me apetece No me apetece Ahora no ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué haces? Bella durmiente Pues que me han dejado ¡Uy! Esto es acoso, tía Me han dejado aquí ¡Uy! Esto es acoso Estoy muy mal Estoy muy malita Estoy muy malita Mark, ayúdame Ha habido un sueño tope chungo ¿Ah, sí? ¿Sabes? Una cosa horrible He soñado He soñado Que me pegaba en una paliza Que perfecto Me llevaba un putiglub Y luego ¡Ah, no! Se ha pasado Se ha pasado Joder, macho Y luego ¡Ah, no! He soñado Una movida Tía Y mira hacia alrededor Tienes mala cara ¿Qué ha pasado? Yo abrazé a él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quédate quieto Por un momento Y cállate Vale Un poquito Solo un poco No voy a hacerte daño No voy a hacerte nada Pero qué dramática eres Coño ¿Qué pasa? ¿Qué? Estoy malita ¿Qué pasa? ¿Que llevas Cuatro días Sin meterte Un pepino Por el chocho? ¡Sí, joder! ¡Más mal! No pasa algo más ¿Qué? ¿Qué yo haga? ¿Qué? ¿Qué cojones? Díselo a Sabrina A mí ¿Qué me dices? ¿Cómo? Es que se lo digas a Sabrina Qué pesada ¿Y tú no? No ¿Por qué? Él se acerca mucho ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no quieres? ¿Qué tal? Y saluda a Lucio Que lo está mirando Así como con curiosidad Puto Lucio Le gira la cara Para que la mire Que por qué no quieres Chingar con nosotras Es que me he perdido Gente Que me he perdido ¿Vosotros estáis escuchando Lo que dice esta cerda? ¿La estáis escuchando? Los de aquí Son más cerdos Que nosotras Que bueno No, eso no es verdad Eso no es verdad Bueno, dilo por Habla por ti Eso Eso De hora tía No jodas Yo O sea No Sigo un poco Luna No puedo con una Es por eso Es por eso Es por eso Un pene chiquito Enseguida Me emociono Y escupo Y ya se acaba La fiesta No No es nada Que va ¿Desde cuánto Hace que nos conocemos? Pues no lo sé Igual una pila De años Porque Ya estás mayorcita Ya estás viejita Ya, eh Lucio Lo mira sonriendo mucho ¿Debo ni se da cuenta De eso? Sí Lo mira y le dice No vas a tener oportunidades Te lo digo ya Es un rancio Ah, no, no, no Que No, que Que me parece muy divertido O sea, me parece que es Un buen día Si divertido es Divertido es Pero también un puto rancio Pero que pasa Y tú una puta pesada Pero que quieres ¿Será que no tienes El que te dé la gana, tía? El que te dé la gana, tía El que te salga del coño ¿Por qué aquí? O sea Llamas a Brina Ah, que la va a llamar Que la va a llamar ¿Va a llamar? Hola, reina ¿Qué pasa? Hola ¿Estás bien? Primero de todo Ah, vale Me alegro Escucha Se ha descarriado Se ha descarriado Una Una ovejita ¿Cómo? Que 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 No se puede dejar solo A este muchacho ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Sí Le Le han Atacado En el aceronte No me Pero ¿Está contigo? ¿Está bien? Sí, sí Está bien Está bien Sigue siendo el puto rancio De siempre Vale Vale Pero 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 ¿Está herido? ¿O ¿Dónde estáis? Está bien Eh Mi ¿Está por ahí Velo? Sí Velo ha salido ya Dame un segundo Le puedo pasar Lo que emociona Sabrina Adela Es su Su Novia Es Persephone Tía De si Persephone Aquí En el taller Ah Me suena Que Pero Mira a Alistair Con cara de Sí Pues sí Claro Pasarle la ubicación Alistair dice Después de lo que ha pasado Igual deberíamos de irnos A otro sitio Escucha No No Vengas No vengas Eh Porque es que Nos han intentado Atacar En donde estamos Entonces A lo mejor Es peor Es peor Pero ¿Quieres que llame a la policía O algo? No 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 Es que es más Más difícil que eso Vale Entonces Tú tranquila Que está todo controlado Pero Cuídate tú Por si acaso Sabes No vaya a ser que vayan a por ti Me estás asustando Me lo puedes pasar Está ahí Me lo puedes pasar Sí Claro Toma Se lo pasa a Mark Y bueno Se pueden hablar entre ellos Que yo no voy a empezar a hablar aquí Como uno y como otro Para no quedarme loca Pero es muy cariñoso todo Muy Ay Cuchiflú No sé No No Es muy normal La verdad Vale Vale No estoy bien No te preocupes Es que devoras una exagerada No sé cuánto Que atacar Que va Aquí no han atacado nada Yo estoy aquí echándome una siesta Está Chil Que es una exagerada Que no sé Y está hablando Normal Sí No te preocupes Albóndigas No apetece Albóndigas ¿En serio? Bueno va Venga Si ya los has descongelado Venga Yo qué sé Sí Yo me encargo esta noche de la cena Venga vale Sí Y sí Está hablando Normal Y bueno Y cuelga Te da el móvil ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Ir a casa a hacer albóndigas Después de que te intentaran atacar? Bueno Mi colega me ha Salvado Claro Pero A la próxima estará tu colega Para salvarte Pues Tenía un lío Por eso Me Me duele la cabeza Tenía un lío Y se piró No sé qué Que le necesitaba su compañera de piso O algo así No sé Y se fue Pero En cuanto termine Seguro que vuelve conmigo otra vez Se acerca a él Y le pone la mano en la frente Para ver si tiene fiebre o algo Está calentito Pero calentito Que para una médica Es calentito Comienzo de fiebre o Febrícula Febrícula Vale Velo ¿Tienes un termómetro? Velo se ha quedado plantada como una planta Después de que Alistair le haya dicho eso ¿Qué? Oye Escúchame Nos iremos de aquí Antes de Que le hagan algo a este sitio ¿Vale? Pero ¿No lo han hecho ya? Lo arreglaremos entre todos Velo Vale ¿Pero qué ha pasado? Mientras estaba yo subiendo Han intentado atacar El taller ¿Ha venido a los payos esos? No Oye ¿Recuerdas qué pasó antes de que te desmayaras? No Ya Déjalo Mira a Alistair y le pide el termómetro Alistair está mirando a Velo Vale Con cara de Que parece que no sabe si decirle algo o no decirle algo Juniper Se acerca a Velo Y le dice Velo Nos buscamos la vida Nos vamos donde sea Si no quieres que estemos aquí Nos vamos Vosotros también te deberíais buscar un sitio donde quedaros Pero Sé que es importante el taller para ti Y no deberíamos Ponerlo en riesgo así Por eso Decidir qué hacemos con el Nevernight Porque a lo mejor es Un sitio mejor para quedar En Nevernight nos van a buscar allí No lo entiendes Es que no No hay otro sitio Es este sitio No hay otro sitio Ya pero este es Tu sitio Es tu sitio y el de Alistair Y no tenemos por qué Sabes No tienen por qué atacarte En tu lugar seguro Ya pero nos tenemos que ir Alistair dice Ya no es un lugar seguro Velo mira Alistair Eso no puede ser Alistair se acerca y la coge de las manos No lo es ahora Pero lo puede Volver a ser En el futuro Pero Si nos quedamos aquí Sufriremos nosotros Sufrirá el taller No tenemos por qué irnos Para siempre Es solamente hasta que Las cosas se calmen Claro en el momento Que se den cuenta Que no estáis Lo cerramos todo Le pongo un cartel De vacaciones Y en cuanto a la cosa pase Reparo Los desperfectos Reparamos Lira mira A Lucio un momento Lucio está mirando Así a Mark Vale pues Va donde Lucio Le coge del cuello De la camisa Y le aparta un momento ¿Qué pasa? No podemos quedarnos Más tiempo aquí Ir al Nevernight Para mí es una estupidez Como un piano Nos van a buscar allí Sí o sí No me gusta esto Un pelo Pero ¿En serio? ¿Dónde más eno? A ver Tienen la casa De todo el mundo En esa Deep Web Tienen la ubicación De todos Menos la nuestra La nuestra No la tenía Ni la del taller Tampoco Es el único sitio Ahora mismo Que tenemos Donde nos podemos esconder A ver si Está a las afueras Está apartadita No sabe nadie Dónde está A ver No es tontería Vale Y se gira Y Les Grita Bueno grita Les habla A todos Podemos ir A mi casa La ubicación No la sabe nadie Y la gente De la Deep Web Al parecer Tampoco Pero eso sí Vamos a aprender Un poquito De todo lo que ha pasado Intentemos ser más discretos No vayamos con limusinas No vayamos con coches Vosotras decidís Velo Da unos pasos Hacia Lira Le da un apretón En la mano Y le dice Bajito Gracias Y Lira Hace así Con la mano Cogida Con la otra La termina Por abrazar Al principio Como que le cuesta Pero le termina Por abrazar Y le dice Y le dice Tú nos has acogido En tu casa Es hora de que Se te devuelva Al favor Y se separa Bienvenidas Aquí ¿Vale? Lira ¿Estás segura? ¿Tienes una idea Mejor? Si es así Dímela Bueno Ahora mismo El Nevernight Está destruido Nadie va a buscar allí Porque ya lo Deshicieron todo Pero creo que Si llegamos A algún trato Con Septimus Y puede Volver a ponerlo En marcha No hace falta Que nadie sepa Que estamos ahí Simplemente Es una discoteca Más en marcha Y mientras Solucionamos Lo de la Deweb De hecho No sé si me parece Buena idea Que todas Y todos Vivamos en una misma Casa O en un mismo Recinto De hecho Creo que Deberíamos separarnos Y hacer un sitio Que sea el punto En común Porque si estamos Siempre 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 Juntos Es muy fácil Encontrarnos Pasará lo mismo Que ahora Si Y nos han encontrado Fácil Porque estamos juntos Y estamos en plena Ciudad también Mi casa no está En la ciudad Y no es fácil Encontrarla Ya Pero si nos movemos Y entramos Y salimos Y entramos Y salimos Ahí va El tema De que seamos Más discretas Pero al final Si vosotros decidís Yo no os voy a poner Un cuchillo en la garganta Chicas Yo me voy a ir a mi casa Quien quiera seguirme Que me siga Las puertas Las tenéis abiertas A ver Gracias De corazón Creo que puede ser Una opción A corto plazo Pero creo que a largo plazo Nos podrían encontrar A ver A largo plazo Os voy a ser sincera Chicas A largo plazo Me gustaría a mí Quedarme en mi casa Con Lucio Y con mi gente ¿Vale? Pero Para ser sincera ¿Vale? Pero bueno Vosotros decidís No os voy a obligar Yo me voy con Lira Vale Pero tú un cuarto ¡Joder! Tía Es que siempre igual Todo el mundo Juniper mira a Van Le dice ¿Qué piensas? Van está mirando La tablet Depende ¿Sobre qué? Sobre lo de quedarnos En casa de Lira ¿Cuál es la ubicación? El bosque Creo que podría ser un buen sitio Está retirado Está retirado Es difícil El rastreo No iría todos a la vez Por supuesto ¿Tu casa es muy grande? Bueno Y mira el taller Si todos hemos podido entrar aquí Creo que en mi casa también Si comparte cama Débora Con alguna de vosotras O alguno de vosotros Pues entraríamos mejor Y mira Mark No, él no Él va a dormir Van sigue pensando Está como mirando A un lado y a otro No suele ir gente por allí Bueno, a lo mejor para unos días A lo mejor para ahora mismo A falta de más opciones Lo que está claro Es que tenemos que salir de aquí Podemos Aprovechar la hospitalidad de Lira Y pensar Un siguiente paso allí Me parece bien Yo puedo ir Pero no dormir todavía Porque creo que si Me voy de mi casa A lo mejor mi madre Complica más las cosas Así que yo tengo que Volver a casa todavía Pero cuando nos juntemos Pues voy a donde estéis Pero no me gustaría Que mi madre Fuese una piedra más Hará que sortear En esta época rara Estarás bien Ana Tema Tu madre No es por nada Pero tenía un poco mala pinta Ya La he tenido siempre Estaré bien ¿Sabes cómo utilizar Ese cacharro Para si Necesitas mandar Un mensaje rápido Para pedir ayuda? Qué cacharro El móvil El teléfono De hace 50.000 años Sí Sí ¿Sabes? Si no Mira a Gabriel Rebeca Tú te despiertas Ni me acordaba Que estabas inconsciente Hija mía Ostras Ay pobre Yo pensaba que estaba Moribundis No, no, no Te despiertas Y te enteras de todo Lo que estamos hablando Sí A ver Mira a Rebeca Mira a Remy A ver Mis sábanas No son de seda ¿Vale? Remy Mira un poco Tímido A Rebeca Yo Te ofrecí Mi casa Y el ofrecimiento Sigue en pie ¿Crees que me puedes Colar sin que Nadie sepa que estoy? Si a nadie le importa A nadie le importa De mi familia Lo que hago Y lo que dejo de hacer Vale Pues Rebeca Mira a Lyra Y le dice Pues no Te preocupes Me quedo con Remy Le asiente Remy Le coge De la carita A Rebeca La mira Se acerca mucho Y la besa En los labios Así como Muy suavito Y muy de repente Y luego se aparta Y le susurra ¿Qué has hecho? Salvarte la vida Por segunda vez ¿Qué voy a tener que hacer Para pagártelo? Y le da Otro besito suavito En los labios Nada De momento De momento De momento mi casa Con las mejores sábanas Que pueda encontrar Y con todos los vestidos Que le quieras robar A mi madre Pues Pues ya Ya me sirve Ya es mucho Le da otro besito Y se queda Sujetándole la mano Mirándola Embobao Se me está pillando El niño ¡Aaah! ¡Qué bonito Jolie! ¡Qué bonito Jolie! ¡Qué bonito Jolie! ¡Ay! Escena a Amari Escena a Amari Y Gabriel Y va mirando a todo Cristo Ahora Ana Tema Mira a todo Cristo Examina la escena Amari Mira a Ana Tema Y le sonríe Y Gabriel Mira a Ana Tema Y le sonríe Y yo sonríe también Ella sonríe Al horizonte No te imaginas No me no Cuando mira a uno Sonríe a uno Y cuando mira a otro Sonríe al otro Qué bonicos Pues entonces Hacemos eso ¿No? Pero A ver ¿Queréis que nos quedemos O sea que os quedéis En Casa de Lira También como Estábamos aquí En el taller de Velo De Centro en Control ¿O vais a querer dormir allí De forma segura Para que no lo localicen Y cuando nos juntemos Todas Juntarnos en un sitio De forma organizada Para que no localicen En la Casa de Lira Tampoco Claro Es que por eso Yo proponía El Nevernight ¿Sabes? No hace falta Que estemos allí 24-7 Pero bueno Si necesitamos juntarnos Y estamos en diferentes puntos Sobre todo Si estamos en diferentes casas Pues Podríamos Quedar allí Y más Si es nuestro Van a hablar El tema Del Nevernight Me parece Un problema Mientras Siga siendo Parte del Señor Grimm O sea Sí Entonces Lo de darle El colgante ¿Cómo lo veis? Sigue queriendo El colgante Porque yo creo Que lo quería Más Judith Que él Por su posición Simplemente Siempre se le puede Decir que se tiene El colgante Y a ver Cómo reacciona Yo no se lo voy a decir Podéis decírselo Vosotras A mí me dio A dárselo Rebeca se saca De la teta El colgante Y lo mira Está calentito Está calentito Velo aparta La mirada Del colgante Velo A ti ese colgante Te hizo daño ¿Verdad? Sí ¿Qué haría un colgante Que le hace daño A la gente En manos De un tirano? No sé Pregunto Ana Tema Tiene los ojos Clavados En el colgante Como si algo en ella Como Mi tesoro ¿Sabes? Está rollo Prá Mi tesoro ¿Sabes? Pero está quieta Venga Tira las cruzadas Tira el subterfugio Reina Venga Vámonos Vamos a jugar Subterfugio Contra percepción ¿He tirado? ¿Es esa? Seis Seis Me faltan todos los seis Ahí Solo digo ¿Cuánto has sacado? Yo te digo Inteligencia Más percepción Inteligencia Más subterfugio Yo he sacado doce Diecinueve No venga Solo queda Haciendo una cruzada Te das cuenta Te dejo Que te des cuenta Es broma Solo queda Solo quedé Te ha dado Solo le apetecía Tirar dados Le apetecía Ganarte Descaradamente Y luego No, no Es que me gusta Es que me gusta No, venga No se da cuenta Pero Natema Está mirando ahí El colgante Venga Yo que sé Vale Pues Eso Ya está A ver si Podéis Yo que sé Su hijo Es más accesible Yo puedo negociar Con él Con el colgante Yo Remi pone un poco De pecho Yo puedo negociar Con su hijo Rebeca Mira Remi Y yo con el padre Joder Pero tienes el hijo Yo solo digo Que no le daría Eso hasta que No sepamos Lo que es Y una vez que Sepamos lo que es Decidimos Si se lo queremos Dar Al megalómano O no Este colgante Lo tenía Puesto Una tía Con la que Hablé La noche En el Nevernight Os cuento Kai El hijo De Septimus Me llevó Al Nevernight Aquella noche Porque quería Hacer negocios Con Un Tío Y quería que yo Distraese A su mujer Mientras él Hacía negocios Con él Entonces yo supongo Que se lo llevaría Al sótano Del Nevernight Porque Estaba Su bebida favorita Encima de la mesa Y desaparecieron De allí Pero mientras yo Estaba arriba Hablando con Con su mujer Con la mujer De este tío Ella llevaba Puesto el colgante Así que no sé Cómo Esto llegó A la cámara Bueno A la caja fuerte De Lucas Esa misma noche Van Levantó la ceja Pues habrá Alguien que sí Que lo sepa Efectivamente Lucas Sido de ese pavo Juniper Mira a Remy Al final ¿Sabes si se puede Hacer algo Con los gemelos? Pues no lo sé No me da tiempo Mirarlos Pero bueno Puedo intentarlo Sí Pero no te metas Cosas en la boca Por favor Y más gemelos Los gemelos Una chupadita Nada más Y ya está Y si me muero Dejame morir Ya está bien Ya bastantes veces ¿Dónde están? Se los dimos a él ¿No? ¿Lo estaba yo? Sí Los tenías tú Sí Los tenías tú ¿Verdad? Que sí Que sí Ay Remy Por Dios Se está haciendo el longis Se los dejarías en el bolsillo El pantalón Cuando te des A lo mejor Se los diste a Mari Se está haciendo el longis No Voy a buscar en la habitación A ver si cuando me los quité Se cayeron o algo Pero Ay qué susto Me has dado Perdón A lo mejor Cuando van a lavar ropa Lo sacó de los bolsillos Y está por aquí Van Van hace así ¿Una caja? Sí Van por favor No se asustes Que ya Bastante tenemos Los gemelos Suelen estar en una caja A veces Y los sacaban Y se los da A Remy Maravilloso Es verdad Porque me quité los pantalones Y los deje tirados En el pasillo Y Le da un repeluso Remy Abre la caja Coge un gemelo Y lo chupa Y se lo come Ah No lo rechupa Toma Lo rechupetea Remy Tira drama Y le da todo Porque está Muy concentrado Vale A ver De hecho sí Remy Tira drama Porque le interesa mucho Para mantener a salvo A Rebeca Que es su lazo Obviamente El tema es Que yo ahora Vaya a encontrar Donde tengo Alán Claro Será este Buscando a Lucas ¿Será este buscando a Lucas? Porque tengo como tres Tres buscando a Lucas Vale, vale, vale Es como Wally, ¿no? Buscando a Wally Total Que maravilla Que maravilla lo que me gustaba Ese libro 14 de base Ya veis Quiero hacer un pequeño inciso Débora se ha ido moviendo poco a poco De Marc a Velo Y le ha agarrado la manita ¿Vale? ¿Por qué puse esto? ¿Qué? ¿Qué Mark? O sea, que Débora le ha agarrado la manita a Marc? No, a Velo A Velo Que se ha levantado Se ha levantado de encima de Marc Para dejarle espacio ya Ya que ya la coña bien Y se ha acercado a Velo Y le ha cogido de la manita Y Velo se te ha agarrado a la manita Vamos Como si se estuviera agarrando de un precipicio Pobre Remy Chupa los gemelos No había nada más Potente No Voy a necesitar ayuda ¿Cómo? ¿Qué necesitas? Se acerca a Rebeca Y le susurra Algo que no sabemos Me susurra con voz de guapo ¿Le como la boca o no? Con voz de guapo Claro que sí Hombre, es que te susurra Que te susuren en el oído Escúchame Te susurra con voz de guapo De hecho, te lo voy a decir en voz Alta y te lo susurro yo Venga, dale Venga Venga Tengo un poco de vergüenza Pero Mis habilidades funcionan mejor Cuando Estoy cachondo Vale Alegría Alegría Pero Rebeca se ríe, claro No, yo también Ah, pero que es verdad Bueno Y que hago Igual Podemos irnos a alguna habitación Vale Rebeca se pone de pie como puede Es que, tío Que coge de la manita a Remy Bueno, nosotros ahora venimos Que se va a la habitación de Velo Con ningún tipo de vergüenza Horrible todo No hagan esto En casa de sus amigas, por favor Y en la cama de sus amigas ¿Pero qué? Y en la cama de sus amigas Cero vergüenza Bueno Limpiaremos las sabanas No te preocupes, Velo Remy Por primera vez Lo ves tímido Está como Fuera de su mood Ahora mismo Y lo ves tímido Vale Pues Se ha enamorado el niño El niño se enamoró Joder Ay, Dios mío Pues Rebeca Va al cuarto de Velo Cierra la puerta Atrás de sí Y mira a Remy ¿Estás bien? ¿Sí? Como siempre Mentira, sí Vale Pues se acerca despacio a él Ah, perdón Pensé, perdón, perdón Que pensé que estaba mutera Se acerca despacio a él Y le da un besito en la barbilla Y le da un besito en la cara Y luego le da un besito en los labios Lentito Y va poco a poco Dándole el besito lentito Cada vez más rápido Mientras le cuela Las manos por debajo De la camiseta Él empieza a respirar Profundo Le cuela las manos Por debajo de la camiseta Le toca el culillo Le toca el culillo Por detrás de los pantalones Le cuela los dedillos Debajo del pantalón Está cachondo Que nos salimos Está cachondo Ya, ya no le tocó más A efectos de juego Le estás dando un punto de drama Me mío de la vida Cansada de ser espectadora Literal Sí soy, gente Sí soy Así que Le das el punto de drama Sí Pues Te enrollas Con Remy Unos toqueteos por aquí Unos toqueteos por allá Rebeca va a meterle la mano En la entrepierna A ver si ya está Horny Y él pues está Empezando a ponerse Bien Horny Y yo voy a tirar dos dados Y que horny todo Doble 7 Ah bueno Vámonos Ah bueno Por lo que Llego a 25 Tiene una idea feliz 28 Tía, que daba la merezco Para buscar algo Ole Pues Después de Ponerse Bien Cachondito De Está Besándose con Rebeca Se aparta Lame El Gemelo Débora Débora Jolín Débora Rebeca Juntos Débora Rebeca Rebeca Débora Se me cruzan en la cabeza Es una cosa exagerada Rebeca Está Pues Tocándolo un poquito Y Él Después de Chupar el gemelo Como que Cierra los ojos Lo tengo Lo tengo Lo tienes Sé dónde está ¿Está cerca? No Vale Salimos Dame un Segundo Que me Relaje Es que Me van a ver Empalmado Ahora se me pasa Si quieres Terminamos Hombre Claro que quiero Y se acerca Juguetón A Rebeca Vale Pues Pues Rebeca Se quita La camiseta De velo No sé qué Se empotran Rezan Y todo El rollo Ya está Vámonos La casa Por la ventana Venga Lo que no hago en persona Lo hago en rol Bueno pues Para eso está ¿No? El rol Hay gente que mata A otra gente Y yo Chingo Disfrutemos de la fantasía No juzguen Escuchéis algún que otro golpe ¿Quién? Nosotros los de fuera Los que estáis fuera Es un golpe timidillo Ah Timidillo Algo que otro golpe Tipidillo Débora le tapa los oídos A Velo Y la hace así Y la hace así Alistair Mira en dirección A la habitación Y mira para el suelo Y se va Juniper Dite Here we're going again ¿Crees que se están pegando? No Creo Mark Sujetándose a la cabeza Se están follando Esto es impresionante Ahora Lo mira mal Se están follando Ya Ya Esto es lo que tengo que aguantar En mi día a día O sea Que pues se tiene Esa cara de mierda ¿No? Encima de que no follas Te lo restriegan Lucio Está como Qué bien me cae este pavo Y Un ratín después Salen Rebeca Y Remy De la habitación Rebeca Peinándose Ajustándose Las tetas No sé Lo típico Lo típico Y Dice Remy Lo tengo ¿Sabes dónde está? Sí ¿Dónde? No sé lo que hay En esa zona Porque No soy Google Maps Pero Sé que está Ocho kilómetros Y sé que está Ocho kilómetros En esa dirección Bueno Tampoco está tan lejos Van ¿Qué dice la tablete? Miramos a Van Expectantes A las afueras A Teba está mirando a Mari ¿A Mari? Sí, hombre A Teba mira a Mari, claro Mientras Van A Mari estaba con cara De este Remy De verdad Qué lindo A las afueras Pues nada ¿Qué hora es? Mira, mira Mira, mira La hora de comer Las dos De la tarde Entonces vamos a ir A hacer exactamente ¿Qué con Lucas? A Liarnos de putazos Hasta que nos diga Lo que queremos saber ¿Qué es? El collar ¿Cómo lo consigue? Vale ¿Y quién es? ¿Por qué lo quieres hacer? Y más cosas Vale ¿Qué tiene que ver Con los hijos del apocalipsis? Por ejemplo ¿O qué pasó la noche Que me fui del Nevernight? Vale Me parece estupendo Todo esto Pero deberíamos De prepararnos Ir Con otra apariencia Y Armadas ¿Para qué no nos pillan Desprevenidas? Esta vez no Yo tengo la voz Y va corriendo a buscarla Juniper Cuando ha dicho Lo de Preguntarle a Lucas ¿Qué es lo que pasó La noche Que se fue del Nevernight? ¿Sabes? Se ha pegado mucho a Van ¿Sabes? En plan ahí Buscando un poco De apoyo moral Pero no ha dicho nada Van estaba mirando La ruta más rápida Para llegar Más que toman Lo sé Mark se levanta Bueno Es la hora de comer Y yo tengo albóndigas Así que Ha sido un placer Vale Eh ¿Qué? No os quedéis en casa Iros a algún Seguro que tenéis algún chalet En la playa De Pareja feliz Y contenta Y Movidas Ir a otro sitio Que nos ¿Me estás diciendo Que sí como a los tontos? Ya A la próxima No estará El Fortachón este Para Eso lo dirás tú Con que le suelten Dinero estará Ve con cuidado Que sí Boba Que sí No abras El Local No abro No abro No abro el local Cerró el local Cerró el local Perfecto Cerró el local Ay esto Hijo puta Me hablamos Que se ha quedado abierto El local seguro Y se va Pensando en Que se ha quedado abierto El local Holy shit Bueno entonces ¿Qué hacemos? ¿Cogemos unas hamburguesas Y vamos a por este cabrón ¿O qué? ¿Eso será bien? Dice Lucio Venga Mismo Una hamburguesa Pero Bueno Una ensalada No pero Tampoco me gustan Las de la Don Moico Este Que están Caras Las Don Moico Lo que te gustan Si son caras Te van a gustar más ¿Qué comas chiquilla? Yo como carne ¿Y qué es una hamburguesa? Ya pero con Cubiertos Pues puedes Cortarla perfectamente Con un cubierto Pinchas el pan La cortas Y te la comes Que 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 Tiene de raro Yo quiero una hamburguesa Con doble de todo Pero mostaza no Que me das quito Y mira La tema ¿Qué pasa? Yo Me da igual La verdad No me va a poner exquisita A estas alturas Un happy meal Con el muñeco de Jesucristo De este Del verano Que va a comer mudas Qué gracia Qué maravilla Velo y tú ¿Y tú qué quieres? ¿Eh? Que tendrás que comer algo Ah Tienen hamburguesas veganas En el sitio ese Creo Sí Tienen Tienen Entonces nos vamos ya Sí Vale Pues necesito ropa Eso Nunca pensé Que diría esto Y peluca O te rapas Y te maquillas Distinto Pero no puedes ir Así Bueno me tapo Con la capucha De la suadera Un poco sospechoso Eh Yo seré sospechosa Pero tú te has visto Ah Pero A ver A ver Yo Cuento con mi maravilloso Cach Mira No Yo también me voy a Camuflar Me voy a poner el maquillaje De Velo ¿Verdad que tú me pondrías maquillaje Y yo te pongo maquillaje? ¿Nos ponemos maquillaje? Sí Le agarra de la carita Estás bien Sí Madre mía Oye Débora se acerca a Velo Y le da un besito en la nariz Es que son muchas cosas Da igual ya se me pasará Vámonos Vale pues Vamos a A ponernos Cosas Encima Para que no se nos Reconozca Juniper Se acerca a Velo Y le dice Velo Seguro que Dentro de nada Vas a volver Y va a estar todo bien aquí Sé que es muy duro para ti Dejar el taller Pero Es lo mejor para ti Para lista ahí Y si necesitas Que te ayudemos luego Con cualquier cosa Aquí en el taller Yo me ofrezco No sé mucho bricolaje Pero ¿Me puedes enseñar? Vale Y la abraza Se deja abrazar ¿Sabes? Ponemos el flying free A toda leche Y nos montamos Un jolgore aquí Cuando volvamos Fiesta en mi casa Pues Velo Indica Donde Pueden Coger Ropa Y demás Intentan Camuflarse Lo máximo posible Aristair Se acerca A Velo La abraza Y Pegadito A su oído Le dice No te olvides Que te quiero Y que Vamos a salir De esta Y La abraza Un poquitín Más fuerte Y Fin De la partida Olé 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 No porque sea Mi cumpleaños Sino porque he dicho Que la partida Duraría 5 horas Y ha durado 5 horas Ya ves Yes Vamos Olé Olé Te rebaño El logro de máster Quiero éxtasis Darme éxtasis Yo también quiero éxtasis Ahora todo el mundo quiere éxtasis Como tiene que ser Nadie quiere probar la droga Pero Nombre de los poderes Por favor Eso ¿Qué nos ha acabado? ¿Estás aplaudiendo ahora? ¿Qué te río? ¿Por qué te aplaudimos? ¿Por qué te aplaudimos ahora? ¿Qué ha pasado? Porque ahora les ha llegado Lo de ¿Por qué ha durado 5 horas? Ay Estás aplaudiendo a eso Olé Ay Qué graciosos Bueno Como habéis cambiado de escena Estoy buscando la ficha Muy bonito Terrible Vale Como habéis Habéis cambiado de escena Tenéis Toda la vida Aunque no toda la estabilidad mental Entonces Menuda hostia Estabilidad mental Pavo Bueno Mira Deborah Sí Hostia Deborah Ya Ya Como nos gusta lo que nos encanta Ojito A ver Antes de salir ¿Cuánto duran las heridas? La herida grave ¿Cuánto puede durar? Pues hasta Hasta que no sea Bien tratada Y Necesitarás Unas cuantas escenas Ahora mismo A ver No estás muy maltratada Pero necesitas un poquito Un poquito de tiempo Ok Deborah es una profesional curando Ya te digo Ya ves Por favor Basta Nos falta una psicóloga en el team ¿Dónde está Mita? Mita Para Por favor Era el combo Mita Te curaba Y te hacía terapia Con vasos Yo sé quién le va a hacer la terapia A Débora Y no va a ser un psicólogo Ah Va a ser un dildo Eh ¿Por qué? Todos hemos pensado eso Nos sentimos de Pero todas pensamos En que Sí A ver Esto está en Manual La dame Experiencia Dios mío Ay Dios Pierdo Vale Pues No me han dicho los poderes He preguntado por los poderes Y han pasado Ana De reinas Bueno pues el de lira Es danza oscura Oh Qué guay Ojo I like it El de anatema Es hilos de titiritera Oh Qué chulo Me flipa Me flipa Me flipa Los de pelo Mi problema es que estoy indecisa Así que tiene dos nombres Os puedo decir los dos si queréis Venga y te ayudamos a elegir O los chats Tengo uno en español Que es Moldeadora de luz Que es tremenda referencia A avatar Por los vendors Por los que lo habéis visto Lo habéis visto Y Me busqué el nombre en latín Porque esencia Entonces en latín sería Lux inflexio Y ahí está mi psicóloga Ole ¿Por qué sabe latín? No Por la luz Amiga Ahora dice la master No sé yo le dejo Que ella pues Yo que sé Que piense lo que quiera Es tu opinión Está bien Al menos se sentirá un poco mejor Pues Experiencia ¿Vamos allá? Vamos allá No, el éxtasis Éxtasis Ah, el éxtasis El éxtasis Pues Decidme vosotras ¿Por qué escena queréis el éxtasis? Escena con Remy Porque lo salva Y tengo lazo ¿Cuánto tienes? Uno ¿Uno de lazo? Sí Pues uno Ok Yo digo con la escena de por En el principio Este no te además ¿Cuánto tienes de lazo? Dos Pues dos Yo también tengo A ver Con la lista Ya ha habido más momentos Pero ya he ganado la escena grande Así que esa me la paso Con Bruni Porque Velo ha sentido Más tirando a malo Más tirando a casi traición Pero ahí ha sido intenso Y tengo lazo de uno Con Bruni Pues uno Y incluso diría Con Débora A lo largo de la partida Que ha estado Débora ahí Agarrándola cada vez Es igual Podría ser menor O intermedio No lo sé ¿Cuánto tienes con ella? Con Débora tengo dos Pues uno De éxtasis Yo también quiero Rascando éxtasis Dime A ver Yo diría Que de la zona En la que Anatema Explotó en éxtasis No querría meter lazos Como tal Con por ejemplo Rebeca Ni con Amari Porque se preocupasen con ella Porque era explosión de éxtasis Pero sí con Gabriel Porque la sacó de éxtasis Y esa sería lazo Para Anatema Más que para Zila En plan Me ha recuperado De haber perdido yo El control con Zila Y ahí le metería éxtasis A Gabriel ¿Cuánto tienes? Con Gabriel tres Y luego con Rebeca Al verla que estaba a punto De palmarla En el quirofano Anatema se ha preocupado Mucho por ella Y tiene lazo también Con ella Así que Uno Vale pues en total Tres de éxtasis Vale Ole reino Ole vamos ¿Quién más? Hola ¿Qué tal? Yo diría que con Velo Sobre todo por el momento En el que se ha puesto seria con ella Yo creo que le cuesta mucho A Débora ponerse tan seria Y decir las cosas tan en serio Porque normalmente siempre Como que tiene la forma esta De decir las cosas De forma muy graciosa Pero en ese momento Es que hasta le estaba viendo La carita de lo siento Y ha sido como Pero tengo que ser dura Porque es que si no Entonces Sí ¿Cuánto tienes? De Con ella Un uno Pues uno de éxtasis Ok Nice ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Yo tiraría un punto De O sea Yo tengo un lazo Porque es que al final Me ha sabido muy mal Por Velo O sea Juniper estaba viendo a Velo En plan de que no levantaba cabeza Y por eso se ha acercado al final A intentar darle ánimos Y tiraría el lazo con Velo ¿Cuánto tienes con Velo? Uno Es que claro Esa situación Sería una situación menor Sí Sí No llegaría Supongo Entonces la cuarta parte De tu lazo Mínimo cero Pues nada Para el siguiente Pues claro Preocuparse por Velo Porque estaba de bajona Me parece Muy género Que sea intermedia No Es por el hecho De que iba a dejar su casa Sí Pero bueno Que vaya a dejar su casa Eso le importa a Velo El tema es Tú cómo te sientes De ver a Velo mal Entonces tú al final Lo que estás viendo Es que Velo está de bajona Y eso Decir que situación intermedia Me parece un poco No es demasiado Me parece un poco heavy Entonces Al ser situación menor Y ser tan pequeño el lazo Pues no llega Vale Porque con quién Tienes lazos tú Con Juniper Ay espérate Porque acabo de cerrar la ficha Pero tengo lazo Con 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 Val Con Cia Con Anatema Con Velo Y Y con Débora Ya veis que reina Yo también soy full lazos Mi ficha está convirtiéndome En la tabla de los lazos Es que es guay ¿Cuánto tienes con Débora? Con Débora uno Uno también Claro Es que Estaba pensando Por ejemplo Cuando Has intentado Tranquilizar a Débora Y lo has conseguido Y tal Pero claro A ver Ponte uno de éxtasis Podría ser intermedio Porque Débora Estaba realmente En peligro Que podía ser peligro De muerte Aunque no Se haya vivido Tan intensa la escena Pero bueno Como es la mitad De tu lazo Como mínimo uno Pues uno de éxtasis Yo tengo una pregunta Los que hemos estado En éxtasis Desde el momento En el que se han llevado A Débora Hasta que ha terminado La escena de Velo Que Velo ha caído ¿Cuántos éxtasis Hemos gastado? ¿Dos o tres? Porque ha sido Uno del ataque ¿Habéis gastado Otro de traslado ¿Otro de traslado? ¿Cuántos tupos Se hemos tardado en llegar? Hasta Velo Yo lo que entiendo Yo lo que entiendo Es que cuando habéis salido corriendo ¿No habéis salido corriendo En forma de éxtasis? No No, no De hecho al ver Bueno por lo menos Juniper Al ver que Débora Se elevaba Porque se la iba a llevar El murciélago Con el tentáculo Es cuando ha entrado En forma de éxtasis De Hostia puta Hasta Demora Que se la llevan ¿Sabéis? Tengo que traerla de vuelta Es que todas Ha sido en ese momento En realidad Porque todas Es cuando habéis salido Yo entiendo Que en ese momento Ha sido que todas Os habéis puesto en éxtasis Y luego habéis salido Entonces habéis gastado Un punto menos Velo Que sí que creo Que ha estado dos turnos Cuando tenía El murciélago delante Se puede ganar éxtasis Estando en forma de éxtasis Sí ¿Ah sí? Sí Eso es muy peligroso ¿Eh? Está muy guay ¿Por qué? Si no tenemos lazos ¿Por qué ganamos éxtasis? A ver En realidad tienes lazos O sea Los lazos no desaparecen Sino que los lazos Digamos a nivel de mecánica De ficha Los lazos te potencian Pero a ti te sigue importando La gente que te importa Entonces si yo me pego El lotazo con Rebeca Toss sexy También me sumo uno En plan Lotazo Lésbico Y con Amari Por preocuparse También me sumo Es que todo yo vuelvo a estar A ver Realmente Realmente puedes ganar éxtasis Por escena O sea por escena Tienes que decidir Con cuál de tus lazos Es el éxtasis que te llevas Y en esa escena Has decidido llevarte éxtasis Con Gabriel Vale O sea va por escena No por cantidad de lazos Que tengas Vale vale Si no te puedes poner 40.000 Yo puedo ganar éxtasis Por haberle metido la lengua A anatema Estar esófago Bueno y a mí En realidad te has apartado Y si te has apartado Es como ha sido De what the fuck Que está pasando Es verdad me ha rechazado Que feo Pero se ha puesto For me ¿Cuánto tienes con anatema? A lo mejor Es que estaba confundidísima Un Dos Te he sacado al lado Lesbity Realmente rechazado Así latino Ya Ay que bonito Eso es verdad Eso es verdad Eso es cierto A ver Tienes dos de lazo A ver Yo diría Que esa escena Es una escena Menor O sea Es un beso Que además le rechazas Es una escena menor Entonces Ganarías la cuarta parte De tu lazo Redondeado hacia abajo Así que Si tienes dos de lazo No llegas a uno Entonces Vale 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 Pues no ganas escena O sea no ganas lazo Joder No ganas No ganas No ganas No ganas No ganas De hecho Una de las gracias Que tiene ganar Éxtasis En forma de éxtasis Es que si fuerzas Ah te va Como le ha pasado A Débora Si fuerzas Te puedes morir Entonces puede ser Que decidáis Pues oye Me la juego todo Me muero Y ya está Y si estando en éxtasis Empezáis a forzar Porque ya no os quedan Puntos de éxtasis Empezáis a forzar Pensando Me voy a morir Porque cuando salga de éxtasis Me va a pegar Tremendo tortazo Si por lo que sea Estando en éxtasis Ganas éxtasis De repente No has forzado Tantos turnos Y por lo tanto El amor de tu vida Te puede salvar la vida De que te ibas a morir Y no te mueres Ya no Que bonito Que poético Joder Y esa es la razón Por la que puedes ganar éxtasis En forma de éxtasis Que bonito Me huele como a Liam Toda esta situación La verdad Bueno Basta Venga Haciendo daño gratis Ya y tan gratis Páquenme la terapia Joder Espetacular Antes de pasar A los puntos de experiencia Yo voy a hacer Un llamamiento A todas las jugadoras Incluida a mí De a ver si nos acordamos De ganar éxtasis Cuando toca Porque La gracia de ganar el éxtasis Es que puedes llegar A forma destructora O a Que se te vaya el éxtasis De las manos En el momento Que es cuando tiene gracia Rascar ahora el éxtasis Es un poco rancio Yo creo que el problema Es que Te da cosa Interrumpir escena O sea Da como a pura decir Interrumpo escena Porque quiero que me digas Cuántos puntos gano Porque al fin y al cabo Es la máscara que tiene que hacer Las madres también Entonces con esto Entonces Tenemos que ver eso Yo no lo he dicho antes Por no romper escena La verdad A ver yo muchas veces Yo muchas veces como master Rompo escena Porque de repente digo Tira 3 de 10 Claro Entonces Como forma parte de una mecánica Pues Se tiene que romper Pero un poco la escena También Entonces es igual Que cuando estáis en escena De repente digo ¿Y tú qué haces? Al final Hacemos un poquito De ejercicio De imaginación De que la escena Continúa A pesar de que hayamos Puesto un pelín La pausa Para decir cuánto éxtasis Y luego se continúa Ya pero que la hagas tú Como master Eres la master Digamos No es la que lleva la batuta Pero que la hagas tú Es que cortas a una compañera Está un poco feo Yo de todas las formas Prefiero que lo hagáis Porque hasta que yo me acostumbre A daros éxtasis Yo prefiero que me lo recordéis Entonces Pensad que tenéis Toda la potestad del mundo Para cortar la escena Porque es que además Desde Por esta escena Yo ganaría éxtasis Pues un segundito ¿Cuánto éxtasis me llevo por esto? Y ya está Y hacerlo Porque a mí Se me olvida Estoy en muchas cosas Y también Ya no es que yo esté en muchas cosas Es que a mí me cuesta saber Con quiénes tenéis lazo Entonces a lo mejor ¿Sabes? Si de repente Ay pues es que yo esta escena Como he estado con Débora Y es como ¿Cómo voy a saber yo Que Juniper tiene lazo con Débora? Pues no lo sé Vale, vale Es probable que tengáis Que ser vosotras las que digáis Oye Por esta Gano éxtasis ¿Vale? Que ha sido Y yo ya os digo Pues tanto de éxtasis Vale Listo Ok Pues ahora sí Experiencia Vámonos Primer y segundo grupo ¿Te divertiste e interpretaste? Pues como siempre Yo creo que no tenemos ninguna duda Un puntito para grabar una Y nos vamos al de contribución Uf Los demás jugadores Se divirtieron Seguro que sí Les dejaste que tuvieran sus momentos Sin acaparar la partida También ¿Hiciste algo que perjudicaba A tu personaje Porque era divertido O apropiado Para la historia? Sí He hecho mis poderes Para tirar al morciélago Sí He tocado el collar Me he chupado Droga En vena Droga A ver yo También valdría El atrapar al morciélago Con el tentáculo ¿No? Digo yo También podría ser Sí O sea El Pretendía ser una escena guay Pero El estabilizar a Débora ¿Serviría? Estabilizar a Débora ¿En qué momento? Cuando estaba en plan Glitcheando ¿Sabes? Y Juniper hace que se relaje A ver Tened en cuenta Que la pregunta es Si hiciste algo Que perjudicaba A tu personaje Porque era divertido O apropiado Para la trama O sea Tu personaje Tiene que haber salido Perjudicado Por algo Hombre pues Ocho puntos De daño Perjudicada ¿Y eso te interesa Para sacrificio O recibiste daño? ¿No te interesa Más para esa? No lo sé ¿Sabes? Si conseguiría Tener las tres De sacrificio No Vale Vale Lo que Queráis Yo puedo coger Que el día Se ha emborrachado Y tenía tremenda resaca Que no se aguantaba Ni a sí misma Pues sí Hasta vomita Hasta vomita Era bastante apropiado Para la trama La verdad Y divertido Era divertido O apropiado Entonces A la polla Estaban Por la tremenda resaca Que lleva ¿Falta alguien? Yo es que Lo del tentáculo No me sirve Entonces no Claro No A ver Es que No sabía que me iba a perjudicar Ha sido una pifia Claro También A ver Se me ocurre Alguna de estas escenas Chorras De por ejemplo Van Cógeme Y que le diga Déjame encima de Mark Y a lo mejor Era de coña Pero el otro Ha cogido Y la ha dejado Encima de Mark Sabiendo que Que no Pero eso perjudicaba Débora En cierto modo Sí En cierto modo Sí Porque se va más caliente A su casa Que antes Llamar a Sabrina Encima de él Llamar a Sabrina Ah Hostia Sí También Vale ¿Estáis todas entonces? Sí 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 Pues nos vamos a sacrificio Te enfrentaste a tu complicación O sufriste daño Por ayudar a otros Sí La estabilidad mental Pero eso Pero eso Todas realmente No Que la estabilidad mental Ya pero yo ya lo gastan La de antes No lo gastaría ahora Claro Es el caso Claro Pues sí Pasaba la vida Todas Nos hemos vuelto Tara un beso Dejaste de lado Tus intereses Para ayudar A quien lo necesitaba Sí Todas fueron a ayudar A Débora Ya Remy Pero dejar los intereses No sé qué están Pero eso Claro Eso no sé si es Dejar nada de los intereses Voy a intentar rascar De eso se trata Voy a pensar también Podría ser que A ver En mi caso Y creo que en el de Anathema Podría ser también Dejaran que se escapara El murciélago Sabiendo el rastro Que tenía por ayudar Para Abeló Ese sacrificio Casi más Porque no lo encontramos Ya Entonces Han sacrificado Renunciar A lo mejor Dices Yo creo que ese es el de renunciar A algo A seguir Vale Pues voy a hacer Nos guardamos Nos guardamos Vamos a buscar Piensa Pues entonces Lira Ha renunciado A que su casa Sea un secreto A que no A que Ha ofrecido su casa Comeré la pregunta Bien A ver Lira Con eso Ha dejado de lado Sus intereses Y renunciado A algo que le importaba Entonces Lira Hace pleno Con una o con la otra Porque con las dos Es renunciar O sea que en realidad Dejar de lado También te sirve Sí Vale La segunda pregunta es ¿Dejaste de lado Tus intereses Por ayudar A quien lo necesitaba? Y la tercera es ¿Renunciaste A algo que te importaba Por el bien común? Sí Lo de Velo Lo del murciélago Que le dejaron irse A ver La segunda Yo diría Que Ha dejado De lado Sus intereses Que es Estar en la zona segura Quedarse en la habitación De Velo Y salir a ayudarlas A ellas Con lo del murciélago ¿Y la tercera ¿Cuál era? Perdón Renunciaste A algo que te importaba Por el bien común Vale La de renunciar Que Velo haya perdido La seguridad De su taller Cuenta Bueno No es para siempre Pero por ahora En principio ¿Sabes? O sea El renunciar En principio Es algo Que Porque Puedes renunciar A algo Y luego Con el paso del tiempo Recuperarlo Pero realmente Ahora mismo Has renunciado A la seguridad De tallos Lo que pasa Que me falta La segunda Que ahí No estoy La segunda ¿Cuál era? ¿Me repites la pregunta Porfa? ¿Dejaste de lado Tus intereses Para ayudar A quien lo necesitaba? Vale No, si ahora mismo Yo no caigo Tampoco Me rebelé La partida Y te lo diré Por privado No sé Yo tampoco Caigo La verdad Yo tampoco Qué complicado Sí, sí, sí Sí, está difícil No, pero defender a Débora Es el interés De velo Claro Es que es eso Tía Ay, las lentillas Me están matando ya ¿Dejaste de lado Tus intereses Por ayudar A quien lo necesitaba Y renunciaste A algo Que te importaba Por el bien común Podrían ser Podrían ser La misma pregunta Pero una Hace referencia A que dejas de lado Algo Pero no es para siempre Simplemente es Pues ahora no lo hago Pero lo podré hacer después Y el renunciar es He dado esto a cambio Ya no lo puedo recuperar Al menos de momento No No, venga Yo tampoco Yo me bajo Porque por ejemplo Ha estado cerca Porque por ejemplo Renuncias a tus intereses Realmente Intereses de comprobar Si Débora Estaba bien Pero Se va a buscar a velo Porque sabe que está sola Eso contaría Como positivo O sea Activamente Intentaron salvar a Débora Pero no se paró A ver a Débora Porque sabe que estaban Las demás Y se fue activamente A buscar a velo Porque estaba sola ¿Eso contaría Como dejar los intereses De lado? Hombre Yo te aporto una cosa Tienes más lazo Con Rebeca En parte a Rebeca La dejaste ahí Medio desangrándose Una pierna Para ir a buscar a velo No sé si eso sirve También O sea Quiero decir Que quizás Como por relación No sé si contará Lo mejor Que oye Dejaste a Rebeca Y medio truskis Es que Dejaste de lado Tus intereses El interés de Anatema Es que Rebeca Esté bien El interés En ese momento De Anatema Era que A Débora No se la llevasen Y que estuviese bien Obviamente Pero claro Luego al saber Que Melo Estaba por ahí Sola Que se había pirado Ha sido una de bueno Pues la dejo con las chicas Y intento ir por allá No sé si contaría Como Como para ese bloque O es demasiado light No lo sé A ver Es que a mí me suena más ¿Dejaste de lado Alguien que te necesitaba Por otro alguien Que te necesitaba? Pero dejaste de lado Tus intereses ¿Sabes? No sé hasta qué punto Claro Esto por eso Por eso es autoevaluación Porque es muy subjetivo No sé hasta qué punto Es interés personal De Anatema Que Débora Esté bien Y quedarse a cuidarla Y decide Renuncio a cuidar a Débora Que es un interés personal Para irme a cuidar a Velo Entonces Eso Pues al final Como es autoevaluación Lo tenéis que decidir vosotras Vale Y renunciar a la seguridad No, dile, dile Dale gaña Dejar de lado El interés De que no me peguen Tremenda hostia Un vampiro gigante Para Intentar cargármelo Antes de que se vaya ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando Velo se ha lanzado Al murciélago Que flipas Sin pensar En Que le pueda Le iba a partir la cara Nada O sea Que se ha lanzado ahí Rollo temeraria Dejaste de lado Tus intereses Para ayudar A quien Estás pensando En dejar de lado Tus intereses Para ayudar A quien lo necesitaba ¿Es esa la pregunta? Sí No 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 me gusta Tal cual Te lo estaba diciendo En voz alta Y si a lo mejor A ti A Velo No le hacía gracia Que viniera A nadie más Al taller Y te ofreciste Para que viniera Sabrina Esa sí Bueno vale Esa sí Ahí Esa te la compro Y realmente Fue el Instagram El que dijo Igual no es buena idea Yo Voy a probar Vale Yo voy a probar A ver Que os parece Rebeca Renunció Al secreto De que Tenía un acuerdo Con Septimus Lo cual Puede haceros pensar Que quería venderos O sea Es renunciar Y es exponerse Pues sí Ya está Me ha convencido El sí Con la cabeza De Chris No le digo Yo lo veo Porque al final Estás contando Un secreto Y te estás Deshaciendo De ese secreto Que tenías Porque lo acabas De contar Entonces Todo lo que sean Secretos y demás Siempre viene En esta parte Ole Vámonos Y yo estaba pensando En que En Anatema También por ejemplo Renunció A la seguridad De estar en la casa De Lyra Todas en grupo Volviendo a su casa Para que no se pusiesen Ellas en peligro Por estar todas Precisamente en grupo Renuncia a estar Con el grupo Para salvar al grupo ¿Eso sirve? ¿Para la segunda? ¿Para la segunda? ¿Dejaste de lado Tus intereses Para ayudar a quien Lo necesitaba? O sea A ella le interesa Estar a salvo Pero Renuncia a ir ahí Porque piensa Que su madre Las va a poner Más en peligro Encima ¿Sabes? Sí Podría valer Pues venga Listo También estoy ¿Falta alguien? Yo Pero Me he bajado Me he bajado Me he bajado Es que no No veo Que tenga las dos No O sea que Ok Pues nos vamos A La mejor escena Ole ¿Quién tenía la mejor escena En la partida anterior? Débora Débora ¿A quién le das La mejor escena? Menudo marro Sois Unas cabronas Que no sepáis Es que Tengo dos Tengo dos Tengo dos Y me duele Porque es que No puedo elegir No puedo elegir Tío O sea es que Es el peor punto A repartir Ya ves Es la primera vez Que me toca repartirlo Y estoy llorando ¿Vale? Pero Es que tío A ver Por un lado Está la escena De Anatema Poseída por Cina Que ha sido la leche En dos Tengo una vez Pero es que Por otro lado Naku Se ha montado Una película De terror De repente Riendose Como una puta loca Que yo me he puesto Jorni aquí Y he dicho Pero 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 O sea Me he imaginado No sé A Velo y a Débora Locas Riendose Las dos ¿Sabes? Ahí Porque sí Y yo creo Que voy a tirar Por el factor Sorpresa Y el factor De Coño ¿Sabes? De Hostia Esto no me lo esperaba Que Es para Velo Y ya está ¡Olé! No me lo esperaba Vale Ha sido como ¡Vamos! ¡Dios! Pues eso Pero que Madre mía Me gustaban mucho las dos ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravísimo! Pues MVP Yo MVP Se lo daría A Lira Porque Realmente Todas estamos atascadas O sea Realmente Hoy Como Chuchis Tampoco ha pasado mucho Pero Todas estamos atascadas En el taller de Velo Y ella ha dado la opción De Vénganse a mi casa Y ya con eso Ganamos unos días Para ver Si Nevernight O si Mi madre en verso Pero Sacamos La situación De Del Del Taller de Velo Para salvarla a ella Y para sacar a las chicas De ahí Yo Votaría por ella Es la que ha movido El taller de Velo A ver que os mire Espera Os tengo que hacer Un análisis visual Para recordar Es que me cuesta Me cuesta Es que esto es complicado Tío Sí Sí, sí, sí Porque Al final Es de toda la partida Entonces Sí que es verdad Que hay A lo mejor En partes en las que Una ha tirado más Otra ha tirado más A ver Yo creo que también En parte Velo También Ha orientado Bastante Al murciélago Sí 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 Sí, pero Velas Toca Taglogger Puta Tierra Que joder Yo de hecho iba a decir Pero bueno también Es cierto que Joder Débora Ha curado a Rebeca También es verdad También Es que Claro Es que Empecemos a sacar nombres Cabronas ¿A quién votamos ahora? ¿Sabes? Vamos a votar a Remy Que nos ha dicho Nos ha dado el rastro Venga Réa Dime El punto es para la máster ¡Olé! 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 También Rebeca Ha hecho Que tengamos el rastro De Lucas Ahora Si no Es verdad Ha puesto cachotita Ha sido muy difícil La verdad Me ha costado mucho No quería hacerlo Pero bueno Me he esforzado al máximo Este es complicado Este es complicado Este es complicadísimo Yo no sé La verdad El que creáis Que Ha tirado más para adelante Ya está Es que Si realmente Cada una Ha hecho alguna cosa Es que se han repartido Se han repartido Tía Es que Lo veo muy repartido Es que Todas hemos hecho cosas Para Yo voto a Lira Por Porque para Velo Concretamente Lo del taller Ha sido muy bestia Entonces O sea Lo de Que nos ofreciera Su casa Y abrir la puerta A otro sitio Seguro Para la siguiente partida Entonces Yo voto a Lira Yo también Por lo mismo Bueno Pues yo voto a Demora Pero no me lo digas así Precisamente Por curar Por curar Estando como estaba Hechada una puta mierda Ha conseguido curar a Rebeca Y gracias a eso Rebeca Se ha puesto Tojorni Y ha conseguido Lo del rastro Para Remy Ole Pues a la votar Votar Yo vota a Demora Porque además Ha salvado a Rebeca Entonces Pues checa Yo no sé quién votar Si os quedáis Si os quedáis La última Tendréis que desempatar O sea que Yo ya he votado Ya he votado ¿Cómo van? ¿Los votos? A Lira Mira 3 Devorados Voto a Lira Pues Lira Bien Pues ¡Eh! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Olé! 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 ¡Los malacatones! Gracias Pues El punto de la máster Va para Lira También ¡Olé! ¡Olé! ¡Pero bueno! ¡Vamos Reina! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Olé! ¡Let's go! ¡Ya estaría! ¡Ay! ¡No! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿El qué? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla Diego! ¡Hola! Pues Nada Nosotros Hemos acabado aquí Yo solo quiero decir una cosa antes de irme ¡Ay! 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 ¡Qué! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Nada! ¡Pero sadomen! ¡Pero sadomen! ¡Pero sadomen! ¡Que me ha salido la gaviota! ¡Que la semana que viene! ¡Ah! ¡Viernes 21! ¡Vienen a comer! ¡En 7 días! ¡Viene a domen! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Qué ganas! ¡Vamos! 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 ¡La cantidad de homosexualidad que va a haber en esa partida! ¡Qué calor! ¡Va a ser en cantidades industriales! ¡Qué calor! ¡Qué calor! O sea, tendremos a los maridos aquí de varias... ¡Guau, tío! ...jugando. ¡Perdón! ¡Spoiler! ¡Ha dicho Astro en mayúsculas y lo ha baneado el bot! A ver... ¿Te ha baneado o no, verdad? Solamente he sido ahí y que te ha borrado el mensaje. ¡Spoiler! ¡Puedo decir que la partida de los adómen empezará con un flashback! ¡Olé! ¡Guau! Y tendrá en una situación intensa y demandante. ¡Ay, ay, 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 ay! Van a empezar sudando ya. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pelota, joder! ¡Que me puse en la cara todos! ¡Joder, chaval! Y después... Y después... Habrá alguien... Que no se haya quedado conforme con la situación... Y les pedirá ayuda para una cosa. ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya estamos! ¡Venga, vaya! La semana que viene, vámonos. Estoy horny. Se puede, se pudo. ¡Vamos! Mira, 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 mira. Así que... Pues nada. Muchísimas gracias a todos y todas. A mis niños por jugar. A todos. A ti, guapa. Todo el cariño por todas las cositas bonitas que me habéis dicho. No sé cuántos tres del hype habéis hecho. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nos vemos el lunes. Bueno, a ellas igual las encontráis hasta el fin de... A mí hasta el lunes no me veis. Con más cositas. Un besito muy, muy grande a todos y todas. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!